Yo soy tu madre ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras Sayonara, baby Al infinito Alchemist es un podcast sobre los oficios escondidos del cine Si te gusta, hazte productor en iVoox y ayúdanos a crecer Me llamo Bond, James Bond Adiós, Bongo, portentino Que jamás volveré a pasar hambre Gracias a la luz, fiel Me llamo Íñigo Montoya He visto cosas que vosotros no creeríais Buenos días, buenas tardes o buenas noches Y bienvenidos a Alchemist El primer programa de podcast en español Sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas Quizás aún no lo sepas Pero acabas de entrar en un mundo único Un lugar lleno de risas, anécdotas de cine Y momentos inigualables en los que te preguntarás ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida hasta ahora? Bienvenido al Universo Alchemist Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de Props, Puppets y Criaturas Y no se ha trabado, ¿eh? Y no se ha trabado Ese aplauso espontáneo Claro O sea, yo como soy de Cádiz me sería imposible Pero estoy descubriendo que lo lee Ah, que lo lee No, claro, antes no lo sabías, ¿a qué no? No, claro, porque estás siempre en Londres Claro, no te veo los papeles Está bien Hoy han venido Alchemist, Javier Coronilla Y lo dice Ruth Yo soy el tonto de los muñecos ¿Vale? Y Carlos Lorenzo, el filmmaker que te quita el dolor de cabeza Y a veces también las ganas de vivir Bienvenido, Carlos Pensé que ibas a decir Te lo quita Y te lo pone Y te lo pone, no Las dos cosas Bueno, yo he hecho ya He rematado Ya me he rematado Y ahora iba a dar entrada a Iván Bejarano Y iba a decir un montón de cosas maravillosas sobre él Pero resulta que yo no sabía qué inventarse Para no venir a Alchemist, Iván Claro, Iván lleva aquí un COVID negativo Y un COVID positivo Y entonces dependiendo de las tarjetas Saca el COVID y así apañó Entonces nos ha dicho que estaba positivo el muchacho Le hemos dicho Da igual, ven igual, que manda Sí, da igual Estamos en el orgullo Pero si ahora vamos a salir La vamos a liar parda Entonces, bueno Nos ha dejado aquí a los tres mosqueteros Yo no daría por perdido, Iván Javi, tú tienes ahí el portátil Vete toqueteando A ver si de vez en cuando aparece Lo malo es que no Lo malo es que Iván Aparezca en lo que está Nos ha dicho hace un rato Que estaba haciendo Eso de vete toqueteando No me lo dices dos veces Pero eso no lo vamos a contar En el excusado Ah, perdón En el retrete Lo ha contado Donde los reyes van solos Vete toqueteando Y hoy ha venido también A este directo Uy, si no he dicho todavía Que estamos en directo En la FNAC ¡De callao! ¡Un aplauso! Hemos pasado De un pueblo de 500 habitantes Que es San Nicolás del Puerta A la FNAC de Callao Es que este es el nivel Ese es el nivel Oye, pero en San Nicolás Nos atendieron muy bien Y en la FNAC también Estamos en la FNAC de Callao Donde, bueno Pues aquí Todo el que quiera Puede venir y encontrar Un montón de cositas Sobre la película De la que vamos a hablar hoy ¿Qué es? Que es una de las tres En la que ha trabajado Javi ¡Ah, no! No, esta no Es verdad que solo has trabajado en cinco ¡Ay, no! Es que prometí que no iba a volver a hacer este chiste Y lo he hecho Bueno, estoy en la FNAC En mitad de la FNAC Tengo que hacerlo Tengo más de tres pelis Dando por culo a la gente Y lo haces muy bien, la verdad Sí, sí A ti te lo hago Bastanto menos Centrémono, centrémono Centrémono Bueno, el caso es ese Que hizo el sorteo El señor con la tómbola ¿No? Allí repartiendo Y me gustó Me gustó Entonces hoy va a ser igual Entonces voy a coger el micro Este que tengo aquí Y voy a ir por ahí Diciendo Hola, ¿y tú qué quieres? Carlos, coge un micro Sí, algo La gente nos escucha Es verdad Así que bueno Y voy a ir sorteando Estas cosas que ha traído Fernando de Feroca Que estoy seguro Que sirven para algo De lo que hace esta gente De efectos especiales Maquillaje Monstruo Robos Moñeco Roboses Robose Moñeco Y a todo esto No has hablado de la peli Que vamos a hablar hoy No lo has dicho en nombre ¿No me has dicho en nombre? No Bueno, pues antes de decirlo Quiero recordar a los oyentes Que eventos como el de hoy Un directo con público Un público buenísimo Buenísimo Que hemos llenado Se celebran gracias No solo al patrocinio de Feroca Sino también al apoyo De nuestros oyentes Haciéndose productores En iVoox Desde 1,49 euros al mes O también invitándonos a un café En ko-fi Coffee Barra Alchemist Con k Mientras nos escuchas Por ejemplo Ahora mismo Nos podéis invitar a unos cafeses Y aprovechamos A agradecer infinito A todos los que ya nos apoyáis Con vuestros cafeses Y con vuestro mecenazgo En iVoox Muchísimas Muchísimas gracias A vosotros Oye ¿De qué vamos a hablar? Sí Sí, sí Yo iba a dar las gracias a Fnac One more time Pero bueno Pues Claro El tema de que hoy no venga Iván Es un poquito Complicado Porque Iván hoy Iba a estar aquí ¿Por qué? Pues porque hoy Amigos oyentes Hoy vamos a hablar De la película Protagonizada por Robert Pattinson De Batman Donde Iván Y yo misma Estuvimos trabajando En el departamento De efectos especiales Y en el departamento De vestuario De efectos especiales También llamado Costume FX O Costume Props ¿Es la del vampiro Que brilla? Sí, esa misma Ah, no, es la del vampiro Que no brilla A ver si te has visto La peli que no era, Javi ¿Te la has visto de pirata? No, no, me la has visto Javi, una pregunta ¿La has visto entera? ¿Quién? ¿La película la has visto entera? Lo he intentado Ah, vale Lo he intentado Algunos lo sabéis Pero he sido padre hace dos meses No os tengo que contar O sea, mis capítulos De Stranger Things Duran semanas ¿Vale? Van de 10 minutos En 10 minutos Stranger Things Es para ti Cualquier momento del día Yo soy Dustin ¿Vale? Yo soy bastante Dustin Bueno, pues Como contaba De Batman Dirigida por Matt Reeves Y protagonizada por Robert Pattinson Con un presupuesto De alrededor de 185 millones de dólares Ha recaudado Hasta la fecha Más de 770 Siempre teniendo en cuenta Que se estrenó en marzo Cuando las salas de cine Estaban empezando a ver la luz Pero no estaban a tope de aforo Como le están ahora Esta película Tuvo el segundo debut Más alto En la taquilla de Estados Unidos Durante la era de la pandemia Ganando 134 millones A nivel nacional En su primer fin de semana Después de Spider-Man No Way Home ¿Cómo te quedas? Eso no es nada Eso es lo que Ganó yo la semana La película Estaba originalmente Programada Para estrenarse El 25 de junio De 2021 Pero por el COVID Una cosita que ha pasado Que igual ya nadie se acuerda Eso es un coche La producción La producción se detuvo Y el estreno se retrasó Hasta el 1 de octubre Del 2021 El 5 de octubre 2020 Warner Bros. Retrasó la película Hasta el 4 de marzo De 2022 Que por fin se estrenó Y que no nos invitaron A ver ¿No te invitaron? No me invitaron Porque vergüenza ¿No? Bueno Que para los que no sepáis ¿Vale? Y ahí vamos a hacer un poquito De... A contar un poco Porque ya no suelo hablar de Batman Ya siempre... Lo que hablamos siempre Que al que me va De los oficios con Dios Del cine Y entonces este tipo de cosas Como dice Rude No me invitaron Hay que puntualizar Hay que puntualizar un poquito Que es Que normalmente nos invitan Al estreno ¿Vale? Pero lo que pasa es que No es al estreno Del que veis ¿Vale? Se hace un par de días antes ¿No? Normalmente Los estrenos se hacen de equipo Pues se llama Sí, dos o tres A veces más A veces una semana incluso El crew screening ¿Vale? Se llama el pase de equipo Y se hace para Hombre No nos van a invitar a nosotros A de bien Si no normalmente Se hace en un cine aparte Por ejemplo ¿Puedes hablar de Star Wars ya? ¿Vale? Porque en todos los capítulos Hablamos de Star Wars Siempre Por lo que sea Por lo que sea Por lo que sea Pues se hace Incluso en un pueblo aparte Yo recuerdo el del episodio 9 Que nos mandaron a un pueblo Donde Cristo perdió las chanclas Y que no había forma Estuvimos horas allí esperando Al cine ¿No? Entonces No te han invitado al estreno No, no me han invitado Porque Creo que el tema COVID Bueno, eso por supuesto Y porque era negromate No ha hecho otra cosa Yo sabía que íbamos a llegar a este punto Sí, sí, sí Sabía que aquí se me ha traído Para insultarme Ana, la de FNAC Ha tenido una idea simple Sí Pero que puede funcionar Iván está en video No le vais a ver Pero a lo mejor le podéis oír Porque le hemos hecho Una videollamada de WhatsApp Ajá Y a ver si Iván, háblanos Háblanos, Iván Buenas Buenas Aquí te está Hola, malditos Mira, vamos a Vamos a hacer una cosa Pero bueno Así Que yo Que yo ya lo tengo Que maravilla Al final Súper cutre Por puto WhatsApp Espérate que se va a poner peor la cosa Llevamos ahí Todas las mañanas Intentando hacer algo sofisticado En plan por Por Zoom Y programas que no conozco de nadie Al final por puto WhatsApp Las cosas Venga, voy a presentar a Iván Ya que ha venido al final Iván Mejarano El puto pintor De putos props Y criaturas putas El único ser humano Del planeta Capaz de decir una frase Con más putos que palabras Bienvenido, Iván Bienvenido Buenas, familia ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Joder Qué puta maravilla Qué tiempo Cuánto tiempo, eh Sí, sí, sí Ahí estamos Ahí estamos Otro que ha descubierto el negromate ¿Sabes? Se lo van a llevar muerto Hostia Qué maravilla, tío Que hemos trabajado en Batman O sea, cogíme una lata de negromate Dale, dale A todos Negromate Sí, totalmente A mí me parecía Me parecía Una temática un poco pobre Para hablar aquí En este sitio Pero, hombre La película estuvo guapa Al final nos quedó bonita Nos quedó bonita Y era un poco Joder, al final Como Es que solamente Ruth Y yo hemos currado aquí Al final Carlos una vez más Se quedó fuera Y Javi Javi esta vez Tuvo poco que hacer Claro, ahí no En la peli Así que me pareció Una temática un poco Egocéntrica Para mí y para Ruth Podríamos estar aquí hablando Dieciocho horas del tema Pero se hicieron muchas cosas Que Se pueden hablar de muchas cositas Porque Para lo que se ve Para esas dos Putas horas y media Tres 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 Corta, corta Que vale caro el celuloide Ya no Ya es como Niño Vete a las nás Y compre tres CDs Venga Y seguimos rodando Pero Fueron tres Tres horas Fueron al final 2.56 2.56 2.56 2.56 2.28 Si no me equivoco Pero Javi Si no te la has visto entera Porque es lo que me queda Bueno Pero Iván ¿Cómo fue eso? O sea ¿Cuántos botes de pintura negra Tenías en el taller? Diferente Negra más negra Negra menos negra Negra tirando a gris O rojo Porque puede ser que el rojo sea pintado O Rublo sabe bien Yo supongo Yo supongo que la mayoría de los que estáis aquí Que aquí hay como 500 personas por lo menos Habréis visto la película Y tendréis una opinión Pues a vosotros dos ¿Qué os ha parecido? Malditas salimañas Tengo que decir Que ya hemos hablado de este tema Y ha dicho Bueno Carlos, claro No te va a gustar Como siempre Carlos no me gusta Sí Lo he dicho con esa Con esa dejadeza además Con esa cara de asco Pues mira Lo he estado hablando con Javi Y creo que el resumen es En la peli todo está bien Todo está bien La fotografía es acojonante Lo que es toda la estética Y todo eso es brutal Pero se me queda un poco Ñe Ñe Que me da un poco igual Se me queda corta Yo creo que le faltaba una horita ¿No? A la peli Sí, se queda Sí, un poco Pero está Todo técnicamente es Perfecto Ajá Hasta el negro Hasta el negro mate Del coche El negro ¿Cuántas capas De negro mate Llevas No lo sé O sea Yo Ni lo sabréis No lo sabréis nunca Sí A mí me parece Me falta el trocito El trocito al final El cuero A mí lo que me saca De la peli Es el cuero O sea El tío hace así Y hace Y suena el cuero Y me da Me da sensación De apretado Pero si eso es mentira No es cuero No lo sabes Que lo maten después Eso es uretano ¿Qué es el uretano, Carlos? Un planeta Pregúntale a Fernando ¿Está Fernando aquí hoy? Pregúntale Venga Isabel Voy a preguntarle a Acompáñame Carlos se levanta Con el micrófono Y va hacia el público Hola, Fernando ¿Qué tal? Fernando de Feroca Feroca.com Hombre, coño Si no sabes tú ¿Es uretano? Yo vendo uretano No te puedo decir exactamente Lo que es químicamente Pero te puedo explicar Lo que es ¿Y es legal? En algunos países no Claro Aquí sí Porque estamos en Madrid Y en Madrid Todo es legal Es libertad Es libertad Fernando sabe mucho Es libertad Todo es legal Fernando es un poco Nuestro camello ¿Vale? O sea, nosotros Este tipo de cosas Legales y ilegales No, las legales Las legales vamos a otro lado Pero Fernando es el que nos surte De todo esto Bueno, pero ¿Para qué sirve El uretano? El uretano es una manera Más cool De decir goma Exacto Muy bien Es un caucho Una goma Y se usa cuando quieres Hacer algo elástico Y sobre todo resistente Que tenga que aguantar Toma De hecho Javi siempre dice Si alguien se ha escuchado Alchemist pasado Si lo recuerda Que el uretano Es la goma De los volantes De los coches Es verdad Me lo explicó un día El volante del coche Eso es uretano La goma de Y es un material Que se usa mucho En efectos especiales En temas de especialistas También se utiliza mucho ¿Por qué? Porque es suficientemente rígido Para una armadura Pero suficientemente blando Para pegarle una hostia Y no partirte la mano En trajes de superhéroes Por ejemplo Exacto Todo lo que tenga que tener Un poquito de cuerpo En departamentos de props Props Para hachas, espadas Y todo ese tipo Para todo lo que Tiene que ser resistente Tiene que sirven o cua Que te mate de verdad O que te haga un arañazo Y que si se cae Pues sea resistente también Y que tú lo puedas pintar Y que no se jode Oye pero ya ¿A qué venía esto? ¿A qué venía el bucle este Del uretano? Del uretano Pues no sé Como siempre Nos hemos ido por las ramas Bueno Por lo que yo estaba hablando Ah por el cuero Porque se escucha todo el rato Que a Javi le gusta el cuero No No me gusta el cuero Pero a mí Me da la sensación De que el traje era una talla menos Arroba policía Ya vienen a por mí ¿Sabes? Ya vienen los de Robocop Ya vienen a por mí Pero porque él tiene que estar Tiene que parecer que está mazado Claro coño Pero ponesle una tallita más Tú te pones tu talla de superhéroe Pero si te pones Pero tú Mira Javi Tú siempre vas con una tallita más Y no parece que estés mazado Que no digo que no lo estés No, no, no Si no es por eso Si es que es como Cawoman También la muchacha va a apretar ¿Cómo se llama? Cawoman 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 El que ha trabajado en Star Wars ¿Sabes? Iván ¿Tú te acuerdas Cuando empezamos a trabajar en Batman Que había por allí Dos figuras Que habían traído Esculpidas De los cuerpos Tanto de Robert Pattinson Como de Zoe Kravitz ¿Te acuerdas? ¿Una esculpida? ¿O era un livecast? No, no era un livecast Era una escultura En 3D printing Pero en goma espuma De esa verde Que a veces La de alta densidad La de alta densidad Exacto Y no te acuerdas No te acuerdas de ver El tipito de Zoe Kravitz Que parecía Mi sobrina De 4 años Tengo un leve recuerdo De eso Era impresionante Impresionante Lo delgada que estaba Lo pequeñita que era Entonces Estas maniquís Que además cuestan Bastante dinero Imprimirlos Por lo que sea Pues sobre eso Todo el equipo Del departamento De costume Va formando El vestuario De cada superhéroe En el cuerpo De cada uno O sea es un poco El maniquí de partida ¿No? Sí, además Además Ruth Si una cosa Me impresionó De eso Al final Habíamos allí Un departamento Enorme De costume Props El departamento Era enorme Solamente moldes Había No sé 20 personas 30 personas Solamente para moldes Hacer moldes Réplicas Tal De todas las movidas Que se les ocurrían A estos Pero realmente Los que confeccionaban El traje Porque el traje Se fue realmente Confeccionado Allí con máquinas De conceder Eran dos personas Era un tío Que era básicamente El responsable De todos nosotros Y su ayudante ¿Tú te acuerdas De eso, no Ruth? Sí, sí, sí Eran dos personas Realmente Los que se hicieron El puto Traje de Batman Los demás Estábamos allí Para hacer un mogollón De cosas más Burto Para hacer burto Pero son dos personas Las que lo hicieron Todos los trajes Con una máquina De coser Sí, la verdad Es que es muy increíble Y el departamento Y el departamento Y el departamento de moldes Como tú dices Tiene mucho protagonismo Porque una vez Que se hacen Los prototipos Se empieza a sacar Moldes de todo Y se van sacando copias En este material Del que estábamos hablando Antes Que es uretano Uretano Y que en el caso Del traje de Batman Mucha gente piensa Que es tela Porque lo parece Uretano Pero no lo es Uretano 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 Tiene una rima Asonante en los pares Uretano No, déjalo Entonces por resumir No es tela O sea, no es cuero Hay cosas que sí Por ejemplo La capa Sí, pero que el proceso Ha sido Coger el maniquí Esculpir el traje Molde Y reproducción No en su totalidad Había una base Que era como una especie De mono De pantalón Y de parte de arriba Que eso tenía Ciertas piececitas Como para marcar Las abdominales Que eso se ve En el traje 300 Y esas abdominales Sí que tenían Y sí que eran de uretano Que se pegaban A la parte de tela Pero claro El traje tiene que ser de tela La base Porque tiene que ser Transpirable Para que el actor Pueda No asarse de calor Durante todas las horas De rodaje Que tiene que hacer Debajo los focos Y una de las cosas Que además tenía este traje Es que tú podías ir al baño Con él Que es algo Que no sé si habréis escuchado En algún making of O alguna anécdota Pero que hay muchos trajes De superhéroes Pues que hay gente Que luego se queja mucho De que no puedes ir al baño Con ellos O que tienes que esperar A que te lo quiten Que es horrible Que es incómodo Y uno de los consejos Que le dio ¿Cómo se llama? ¿El de Nolan? El de Nolan Bueno, Keaton no Ay Dios mío Christian Bale Tanto Christian Bale Como Michelle Pfeiffer Le dijeron A Robert Pattinson Y a Zoe Kravitz Que es una de las cosas Más importantes A la hora de Concepcionarles el traje Era que pidieran Que pudieran ir al baño Con el traje puesto Dile que te pongan cremallera ¿No? Básicamente Delante y detrás Delante y detrás O sea, lo que sea Pero tío Que te pongan cremallera Que te pongan cremallera Y efectivamente Son, como dice Iván Son increíbles Los artistas Que están trabajando allí Toby Hawkes Que es el jefe Uno de los jefes Del departamento Hablando con él Me contó Que se había hecho ya Igual ocho Batmans Joder Es que es increíble Claro Entonces esta gente Está harta Ya dice Otro, venga, otro Claro, Iván y yo Cuando empezamos ahí a trabajar Estábamos encantados Éramos como dos cochinillos En una pocilga Porque de pronto Tenías que hacer un Batman Y era como Yo, una señora Una señora de 44 años De Villamañán De Villamañán ¿Qué ha cogido haciendo Batman? Y de pronto voy a hacer Una película de Batman Que tengo que decir Que yo nunca he sido Muy fan de superhéroes Hasta ahora Pero Batman Siempre me ha gustado mucho Siempre me ha molado mucho Como superhéroe Pero de dinerico Porque siempre se lo han dicho A Batman Pero tú ¿Qué superpoder tienes? Yo soy rico ¿Sabes? O sea, a mí no me hace falta volar Pero yo tengo perras Yo tengo perras Iván, cuéntale a toda esta gente Cómo empezaste a trabajar en Batman ¿Quién te reclutó? ¿Quién te llamó? Pues no me acuerdo Quién me llamó Tremendo testimonio ¿En serio? ¿Lo voy a tener que contar yo? Toma por culo el karma Sí, porfa Pero tú no te acuerdas Estábamos trabajando en Tommy Jerry En la Oscarizada Tommy Jerry Ojo al asunto, ¿eh? De Tommy Jerry a Batman Ya, no, pero entonces Yo hablaría Este podcast yo lo dedicaría A Tommy Jerry más que ahora Hombre, ese lo merece Oye, que yo vi el trailer Es una película muy maltratada Por la crítica Yo vi el otro día el trailer Y dije, está simpático Estábamos trabajando en Tommy Jerry En los estudios de la Warner En Londres Y estábamos en nuestro descanso De la comida En la cantina Esperando a la cola del café Y apareció Pierre Boana Que es un jefe de departamento De props Y de costume props De un montón de películas Para mí es como si fuera de la familia Me he oído tanto hablar de él Google a Pierre Boana Te van a salir un montón de cosas increíbles Hemos hablado mucho de él también aquí Y él, habíamos trabajado para él En que en Animales Fantásticos 2 En Men in Black 2, ¿no? Ahí no ha trabajado Javi En Men in Black tampoco Y nos dijo ¡Hombre! ¡Hola! En inglés, claro Claro, claro, claro Porque él, ¿cómo habla? Es por hacernos un poco... Sí, sí, habla como si fuera Un cantante de ópera O sea, del British Sí, es muy cantante de ópera Sí, sí, sí Y tiene como tipo, ¿no? Así de cantante de ópera ¿Verdad, Iván? Total, total, total Un tenor, ¿no? Esos tíos enormes, sí Así como grande, como alto De apretado Apretadito Como a ti te gusta Ahí, apretado Y entonces se nos acercó a saludarnos Y nos dijo que tenía un proyectito Que le interesaba mucho Que a ver cuándo terminábamos en Tommy Jerry Y nosotros, buf, no sé Porque esta peli tiene un pintón y tal Arroba, rescatame Arroba, rescatame Arroba, socorro Arroba, socorro Y al final Y bueno Y decidimos Y le dijimos Sí, mira, terminamos en tal fecha Te va a costar sacarnos de aquí Yo no sé Yo no sé si nos dijo ya que era de Batman Puede ser, ¿no? ¿O qué? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas de nada? Claro Invéntatelo Es que no me acuerdo bien cómo fue Yo sé que sí Que nos propuso Batman Nos propuso Animales Fantásticos 3 Claro Yo creo que cuando nos propuso Ahí va todo el mundo proponiendo Cuando nos propuso Yo creo que él se acercó diciéndonos Va a empezar Animales Fantásticos 3 Pero no va a empezar inmediatamente Pero quiero Quiero cazaros Y mientras tanto Tengo otro proyectito Pero como si fuera algo menor, ¿sabes? Tengo otro proyectito Sí Nada más que era un color Soy pintor, es menor ¿Vale? Tengo un proyectito, ¿por qué? Un color negro Pero es que estoy flipando O sea O sea A mí me ha comentado No podéis ser más rastreros Me ha comentado Fernando de Ferroga Que justo en esa época Vendió negro mate a tope, ¿no? No, necesitaba Y no encontraba negro Porque estaba todo en Batman Claro Negro mate No Y tengo que decir Que para Que cuando finalmente Y ahora termine de contar a Ruth Que se acuerda perfectamente De todas esas cosas No como yo Rechace Porque después de De Tony Jerry Ese fue el gancho Que nos agarró A A Pues un Jefe de departamento Que nos contrató Por aquella época Que no Que no La película era una basura Pero No Nos pagó de puta madre Nos trataba de puta madre Estábamos los dos Como Dios ¿Qué hiciste? Y nos propuso Las dos siguientes películas Eran dos años De Q De Q Con las dos siguientes De Misión Imposible Creo que era Lo que nos propusieron Después de Tony Jerry Y fue Pelis Dos años que rechazamos Para hacer Ese proyectito De Batman Que nos enteramos luego Y Animal y Fantástico 2 Tres Porque si Batman fue pintado negro Ya no nos imaginamos Que tendría que ser Hacer puto Misión Imposible 18 y 19 Más colores A tope de colores A tope de locura A tope de locura Rojo Claro Sí, sí Arcoiris Es que en Batman ¿Qué es? Negro Glossy Brillo A lo loco A lo loco Entonces Iván y yo Voy a ignorarte Entonces Iván y yo Empezamos a trabajar en Batman Y estábamos flipándolo mucho Sobre todo porque Era la primera vez Que trabajamos en un departamento De costume ¿Cómo se dice? De vestuario Pero es que es vestuario De efectos especiales ¿Vale? Porque luego está el de vestuario Normal Estamos en España Aquí eso no existe Aquí nos hacen peligro Pero aquí por ejemplo Los trajes de los superhéroes Se podrían hacer Igual en un taller De maquillaje de efectos especiales Sí, es que esto es un poco Tutu revolutu Claro, porque hay menos especialización Pero vendrá Todo vendrá Además ahora en España Está petándolo mucho Todo el mundo del cine Y las plataformas Entonces empezamos a trabajar allí Y empezamos a flipar mucho Con todo lo que teníamos alrededor La gente que estaba tan Super especializada en esto Lo que os contaba antes Este jefe de departamento Que llevaba trabajando aquí Haciendo Batman Como churros Era el 500 Batman que hacía Y Iván y yo flipábamos mucho Y flipábamos mucho con todo Y flipábamos mucho con ¿Cuántos Batman había hecho? 500.000 500.000 Y cuando empezaron a construir decorados El de Valkilmer también A ver, voy a hacer un Kit Kat El primer Batman El de Tim Burton Se rodó en Pinewood Studios Y de hecho los decorados Se tiraron allí un cojón de año Porque lo utilizaban para todo Es como lo de Y tú no habías nacido Yo había nacido No, no, no No te equivoques Yo había nacido Yo recuerdo Ya ver Batman el de Keaton Podría ser que fuera también El de Valkilmer Porque es del 95 Y no me extrañaría Sí, sí No, no, no Que es posible Allí te encuentras gente Vuelvo a la Que nada más que he trabajado En tres películas ¿Vale? Te encuentras gente de Star Wars Claro Es que te encuentras gente Que trabajaba En las pelis originales Entonces tú Claro, tú llegas allí en plan Joder, no veo al viejeras este Que me va de aquí La del tigre y el viejera ese Eras tú un niñato Comiendo papilla Y el tío ya estaba haciendo películas Ya estaba haciendo Star Wars No solo con Star Wars O sea, por ejemplo con Henson Vamos a cambiar el palo de El palo de Star Wars ¿No? La gente de Jim Henson Que me imagino que sabréis quién es Pues esa peña Ha hecho lo más grande ¿Sabes? Pero yo he tenido compañeros Que me he puesto a hablar De las tortugas ninja Que a mí me flipan Y toda la historia Y me han dicho Ah, pues yo trabajé En la película De las tortugas Y yo decía Pero sí, tío Si yo tenía cinco años Y yo decía Ya, pero este Ya llevaba cuarenta Haciendo películas ¿Vale? Y ya van de Me meto ahí Y ya van de segunda generación Cágate el orito O sea, que ya no es que Yo trabajé Es que mi padre Trabajó Esto es como lo de los reyes Se va heredando Igual Igual Hay gente que Los padres No, cuando yo estaba Con Harryhausen Y dice Tío, tío, lo virgen Así que Cuidado con esta gente Entonces cuando Iván y yo Estábamos trabajando allí En el departamento De Costume Props De vestuario de efectos especiales Pues vino nuestro jefe Pier Boana Y nos dijo Bueno, pues Resulta que también tenemos Yo tengo que conocer A Pier Boana un día Tiene vídeos en YouTube Pero para oírla hablar Y decir Tiene vídeos en YouTube Y entonces le diré Hola Pier Boana ¿Cómo estás? Hombre, yo espero que si le conoces Algún día no lo hables así Carlos Que no Un día lo vamos a traer Es que a mí se me pega Y nos dijo Tengo también otro trabajo Que tiene que ver con El coche de El coche de Batman Entonces vais a tener que pitar Unas partes del coche Y tienen que estar De ¿Cómo tienen que estar, Iván? Del carajo Y ahora Y entonces Nos trajeron Cuenta esta parte, Iván ¿Qué nos trajeron? ¿Qué referencias nos dieron? ¿Cómo fue aquello? Si no se va a acordar Sí, de esto sí me acuerdo Me agarro Me agarro Me agarro porque me conozco la historia ¿Vale? ¿Qué es lo que te trajeron, mi hermana? Mira, ya apareció Un japonés Con su ayudante Que Que era chino A mí me daban cosica Porque eran como Dos peces de ingenieros Súper serios Y Yo creo que estaban un poco Acojonados con nosotros ¿Sabes? Igual no nos entendíamos muy bien Porque yo creo que tenía Las expectativas hiper altas O sea, era el puto Batmóvil, tío ¿Sabes? Lo que había que hacer Y Era un curro Súper, súper fino Todo el interior Todos los detallicos Más bonicos Del coche Que después no se ve Una puta mierda En la película Siempre está contra luz Sí se ve Porque son Claro, pues si es de noche De noche De negro Pero El curro era muy tocho Y muy delicado Entonces Pues eso Lo que dice Ruth Nuestro amigo Bujana Nuestro jefe de apartamento Pues bueno Se quiso O Se Porque O sea Nosotros O sea Estábamos en puto vestuario ¿Sabes? Haciendo cositas Los gadgets De Batman Este tipo de cosas Mariconadas Y todo guay Todo bien Entonces Que nos metieran ahí El Batmóvil Pues fue porque 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 Nuestro 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 encargado Lo vendió Dijo No os preocupéis Por el Batmóvil Que ahí está Puta Ruth Y el puto Iván Que son De los acabados Del mundo Y no mentía Eso es así Lo vendió Lo vendió el tema Llegaron allí Estos señores Ya te digo yo Que entraron ahí Yo creo que esa era la sensación En plan Estábamos aquí Con unos chavales O unos señores ya Señora Que De costume O sea Gente de vestuario Que se va a pintar el coche ¿Sabes? Entonces Yo los vi un poco Acojonados Llegaron allí Con un libraco Con un libraco Así Así de gordo Que se habían currado De Cada referencia De cada tono De cada pieza De cada tornillo Literalmente Estoy hablando Del Batmóvil Miles de metales Y acabados Diferentes Todas Unos Con más o menos Diferencia Pero Millones De referencias Para cada Cada cachito Cada parte De De este De este gran prop Animado ¿Y lo usaste? Entonces pues 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 sí Pues Tuvimos que usarlo Vamos Esa es la típica cosa ¿Cómo, cómo, Ruth? Que dice Javi Que si lo usamos En las referencias Y el libro Por supuesto que lo usamos Nunca te traen Tantas referencias No, pero vamos a ver Ruth Yo sé que tú lo usaste Claro, joder Si trabajamos con eso Pero Iván Es una cosa que Yo aquí en España Estoy Peleando mucho ¿No? Pero tú ¿Dónde estás? O sea, pero tú ¿Dónde estás? Iván, pero tú Lo usaste Las referencias Dices O lo tiraste Te marcaste un mal Aló, tío Si a mí me Aló, tío ¿Puedo te creer Que tú Hayas usado Una referencia Que no Que yo Yo soy Hiper amante De las referencias Me encantan Las referencias Ese es mi Nuestro mojo En el curro Claro Por eso Pude empezar yo A currar en Inglaterra Gracias a las referencias Y no A mi puto inglés Que era Cero patatero Me daban una referencia Y te la clavaban Es muy importante Estudiar inglés Sí, niños Emma Está aquí la hija De Luis Emma Es muy importante Aprender inglés It's very important To learn English No aprobar inglés Aprender inglés Como Javi Que sabe decir Perfectamente Cowoman Cowoman Y Wisconsin ¿Vale? Oye No te metas conmigo Que yo digo Greenwich Y no Greenwich ¿Eh? Y Laser Square Y no Laysester Square Laysester Que son muchos De Mira Aquí la rueda Son muchos de Londres Que llega Y te dice Te dice un español Yo llevo aquí Veinte años trabajando Y dices tú Veinte años Y te dice Oye ¿Dónde quedamos? En Laysester Square Y dices tú Olé Dos cojones ¿Vende? Laser Square Dile Layser Y después de esta clase de inglés Podemos seguir hablando de Batman Vale Es que yo no he estado en Batman O sea ¿Cómo se dice Batman en inglés? Es que lo voy a llevar muerto Cabrones Es que si te lo digo Me parece un camarero Barman ¿Vale? El barman ¿Eh? Y Iván y yo Nos pusimos a trabajar En todas esas referencias Nos tiramos Yo no sé Semanas ¿Verdad? Ahí trabajando En cada piececita Que es algo increíble Y que es algo Que igual no sucede en España Yo no lo sé Porque yo no trabajo en España Pero Iván Recientemente sí Cuéntanos Iván Sí Eso Es una lucha un poco perdida Que tengo aquí Pero No sé Tocito a poco Aquí la referencia La referencia aquí son Eh ¿Cómo eso? La referencia Como el avión de Ryanair ¿No? Te lo juro Literal Vamos Pasa el avión de Ryanair ¿Cómo eso? Ya lo habéis vivido Eso aquí no ha cambiado No ha cambiado Yo soy muy feliz Trabajando aquí Por otras cosas Pero no por la referencia Ya te digo Y les preparamos Un escaparate Increíble De muestras Pues muy parecidas A cada A cada cosita A cada foto A cada imagen Que nos había dado En ese libraco enorme Y nos lo preparamos ¿Verdad? Nos curramos Una exposición increíble Y entonces llegó El diseñador de producción Que se llama James Chulun 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 James Chulun Chulun ¿Cómo se dice Javi? Chulun Como el de Lovecraft El que se parece A Wes Anderson El que es el primo De Wes Anderson ¿Sí o no Iván? Sí, sí, sí Todo Todo un personaje Un personaje Pero por parte de madre O de padre Es una bromita En realidad No tiene nada que ver Pero apareció por allí Y vio aquella maravilla Y empezó a alucinar O sea, empezó Igual está mal que yo lo diga Pero Esto está del carajo Esto está del carajo Esto está del carajo Del carajo Del carajo Así con el sello Del carajo Del carajo Del carajo Así poniendo Pa, pa, pa Y luego Se lo creyeron A partir de ahí Empezaron a creer Claro, el japonés dijo Malditos demonios occidentales Lo han clavado Cabrones Este negro Este negro Este está del carajo Este es el negro De la referencia Este va a ser Y entonces Se vinieron arriba Y ya con el Parachoques ¿Se llama lo de delante del coche? El bumper Sí Pero en español Parachoques El parachoques La rejilla del capó Los tapacubos de las ruedas El motor No, el motor Son todas esas piececitas Que os ha estado explicando Iván Que el motor está dividido Pieza por pieza Cada pieza Tenía un efecto de pintura Es lo único que se ve del coche O sea, el coche es una mancha negra Y se ve el motor El motor por detrás En unos planos No, no, es verdad Que yo viéndola Me he acordado de vosotros Porque un plano en concreto Me acuerdo perfectamente Que se ve por detrás El motor ahí plateado Y he dicho Esto lo ha lacrado, Iván ¿O cómo se dice? El plateado La cao No, no se dice Lacrao No, lacrao no se dice Lacrao lo del siglo Lo del siglo XVII De las cartas Sí, sí, es verdad Pero acabas de crear Un monstruo A partir de ahora Lo del lacrao O sea, eso en todos Los territorios de España Esto hay que lacrarlo ¿Vale? Lo lacramos Un buen lacrao En cromo Donde hay un buen lacrao El caso es que El lacrao ese bueno Si dice plateado Que yo creo que es el Yo digo Esto lo tiene que haber dado Iván Porque Iván Claro, Russo lo sabe hacer negro Iván lacra Claro, claro No, no, no Porque Iván ha hecho El de Men in Black 2 Que aquello estaba del carajo Eran pistolas plateadas De diferentes plateados Eso no se llama plateado Pero bueno Se llama plateado En mi pueblo es plateado Plateado No son las bandejas del té Pero para eso estáis vosotros Para hablar correctamente Efectivamente Una de las cosas Que Pier Boana Nuestro jefe Usó para vender un poco A James Cholón ¿Cómo era? Cholón Cholón Que podíamos hacer Un buen trabajo De cromados realistas Fue enseñarle el trabajo Que había hecho Iván En Men in Black 2 De cromados Y el motor lo hiciste De ese plano Que se ve ahí detrás De todos Hicimos varios motores ¿Cuántos Batmóviles se hicieron En la peli Iván? ¿Cuatro? Sí, yo creo que eran Al menos cuatro Al menos cuatro Entonces como se iba diciendo Antes El James El production designer El diseñador de producción Se vino arriba Y empezó a pedir cosas Pues como más complicadas Y con la parte del parachoques De los tapacubos Y la rejilla del capó Empezó a estar un poquito Más así Más así Y yo ahí ya le dije Iván Pa' ti Iván Iván estuvo haciendo pruebas Yo no sé Yo no sé ¿Cuánto tiempo Estuviste haciendo Pruebecitas Para el parachoques? Sí, sí, sí Semanas Fue una locura Pero eso pasa mucho Eso pasa mucho Cuando hay tiempo Y dinero No sé Cualquier cosa Que tengas que hacer Que siempre pasa En cada peli Hay como algo Que se bloquea Es como que no sale adelante Por más que quieras Ya no es Ni problema tuyo Ni de nadie Al final Ni el mismo production designer Sabe qué coño quiere Simplemente tiene una idea Intenta de Transmitírtela De alguna manera Te da referencias O no Ya en ese punto Bueno Entonces bueno Es echarle tiempo Y tú siempre intentas Hacer lo mejor posible O darle incluso más De lo que pides Siempre un toque por delante Algo No sé Tu historia Tal Pero eso hay veces Que siempre pasa Casi siempre pasa En todos los proyectos Hay algo Que se encalla Y hasta final De proyecto Yo creo que ya Por tiempo En plan Ya no podemos esperar más Sale adelante Como mira esto Ya a tomar por culo Esto está perfecto Es lo mismo Que le había entregado Durante siete semanas Pero como no Ahora, ahora Pues ahora Pero si era negro Eso pasa mucho Yo ahora pregunto Pregunto en serio La dificultad Era O sea Era cromado Era un cromado Que llevaba encima Una cantidad De efectos de pintura Y de capas Y le gustó tanto Además Si es de noche Si fue Bueno Hice una La puta locura Hice Para el puto Parachoques Que no estamos hablando De el puto Parachoques Hice una Hice una Por mi loco Estuve semanas Ahí pintando ¿Sabes? Haciendo Cosas pruebas Añadiéndole historias No sé qué No sé cuánto Al final Eso era una locura Y como yo funciono Como funciono Que yo no me Yo no me escribo Las cosas Yo no me las apunto Yo Yo Invento Y ahora luego Tienes que hacer Cinco o seis Iguales ¿Sabes? Entonces Pues claro Igual Igual No me quedan Parecido Pero nadie se enteró Entonces pasó eso Y una vez que Por fin Me aprobaron El puto Parachoques El fucking Bumper Estuve soñando Con ese bumper Semanas Cuando ya por fin Me lo aprobaron Ahora todo Lo querían Bumper Perfect Todo No, no, no Todo Como el bumper Como el parachoque No, esto como el parachoque La rueda Como el parachoque No, la No, esto como el parachoque La moto Como el parachoque Era como Todos se volvieron loquísimos Pero es que es verdad La cara de Batman Como el parachoque No, no Efectivamente Les gustó tanto ese efecto Que de pronto Lo querían en todo De hecho Se pasa toda la película Con cara de parachoque Yo eso no lo he entendido O sea Es que lleva Lleva toda la No, no, no Pero no por eso Sino porque Batman Como esa camiseta Que hay de Darth Vader Batman recién levantado En la misma cara Batman contento Batman no mueve una pestaña Se pasa así toda la película O sea Sufre Tiene la misma ¿Está contento? La misma cara Yo esta mañana Lo he estado hablando No, es que lo hace fenomenal Me parece un Buen Batman Pero una mierda de Bruce Wayne A mí como Bruce Wayne No me ha gustado nada Es un Bruce Wayne diferente Es un Bruce Wayne Aprovechado Sufre Sufre Es un grunge Es un Batman Grunge de la vida De Nirvana Pero de cortarte las venas Así a lo largo No a lo ancho Es horroroso O sea Para mí Bruce Wayne Tiene ese puntito Un poquito de Iron Man Es chulo Es chulo Y viene el chaval este Y dice Tío, este en 10 minutos Se va O sea Todavía se está acordando De la de los vampiros O sea Yo creo que ese chaval Decía Tío Métete en el personaje Y se acordaba De cuando rodó La de los Guzzi Luz La de los vampiros Estos que brillaban Y el tío Le daba un pamo Y es lo que tú dices Tío Pero reacciona O sea Es como el Bruce Wayne Del Batman Que tiene la puta Misma cara siempre Siempre Es horroroso De hecho Cuando entra por segundo O sea Va al pub este Del pingüino Y va una vez disfrazado De Batman Y dice Ya sabes quién soy Y nosotros Y bueno Y tiene la misma cara Las dos veces Yo pensé que iba a decir No si eres Batman Claro Como Superman O sea El niño Hay un momento dado Que asesinan Al alcalde Bueno 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 Asesinan al alcalde Y está el crío Y él se queda mirando En plan Yo también soy huérfano Colega ¿Sabes? Te entiendo Y el niño lo mira Sí porque el niño no entiende Que le está diciendo Solo con la mirada Porque puede estar diciendo Te quiero matar Te quiero llevar al parque de atracciones No, no, no El niño lo mira como diciendo Pero porque está Batman Haciendo gilipollas Vestido de calle ¿Sabes? O sea Porque es que se le ve A legua que es Batman ¿Vale? Es un poco el rollo Superman Clark Kent Igual Ruth se ha perdido No, no me he perdido A mí lo que me gusta más De esa escena del niño Que bueno Porque ya que habéis hablado Del tema Me gusta mucho Que en esta peli de Batman El color negro No te enseñen otra vez La historia De cómo Batman Pierde a sus padres Eso es curioso Porque es una historia Que te la tienen que contar Y te la cuentan Pero reflejado En lo que le pasa Al hijo del alcalde Que también pierde a sus padres Sí Ahí tiene Y lo asesina El villano de la película La verdad es que la peli A mí Me falta verla al final Y no me hagáis spoiler Porque me mola un mazo Está bastante bien llevada O sea Otra de las cosas Que no solemos tocar Bueno, no solemos No es nuestra especialidad Uy, ¿se ha cortado? Diga, Javi Ahí está Ahí Los decorados O sea La mansión Bruce Wayne Me parece Una pasada Una sacada De esto De sombrero De sombrero Una sacada de sombrero Absolutamente O sea Ese rollo gótico Iglesia Que parece casi Que está invertida O sea Que viene Agobiando De arriba a abajo A mí me parece espectacular La cueva Yo cuando veo Las cuevas de Batman Todas O sea Digo Pero si yo el taller Me llevan los demonios Para limpiarlo Este cabrón ¿Cómo lo hace? ¿Tiene Alfred? ¿Qué? ¿Tiene Alfred? Tú no tienes a Alfred Yo no tengo a Alfred Yo tengo la rumba Yo tengo la rumba Pero dices Pero tío O sea La verdad es que Y luego se construyeron Bueno Y luego se construyeron Los decorados No solamente En los estudios De la Wardener Se construyeron Decorados En estudio En plató Sino también Que se construyeron En platós exteriores Que se llaman Backlots Eso lo vamos a explicar un poco Porque ya que estamos aquí Hoy en directo El tema De cómo funcionan Los platós en Londres ¿Vale? Porque es muy distinto De cómo funcionan aquí En Londres Y Ru Corrígeme Si me voy por Petenera En Inglaterra O sea Lo que se concibe Como unos estudios Es un recinto En el cual Las productoras Alquilan instalaciones ¿Vale? O sea Por ejemplo Pinewood Studios Que yo En el que más he trabajado Pues tiene el plató El A El B El C El J Algunos tienen nombre El Richard Zembro O el Bueno Son diferentes instalaciones Entonces Cuando tú tienes Una película Pues llega Y dice Mira a mí me hacen falta Tres platós Dos edificios de oficinas Y un Backlot Por ejemplo Que lo que dice Ruth Que no deja de ser Lo que aquí en España Llamamos una esplanada Grandísima Donde vas a construir Todos los Los sets exteriores ¿No? Entonces llega Batman Y dice Mira me hace falta Tres platós No sé qué No sé cuánto Después llega Jay Bond Oye Me hace falta Seis platós No sé qué Y entonces te dicen Uy pues aquí está Todo completo Y entonces Tú buscas en otro sitio Entonces al final Hay pelis En las cuales tienen Dos platós rodando En Pinewood Un plató rodando En Sheperton Otro no sé cuánto En Lifesden Aunque Es verdad que hay ciertas pelis Que llevan prioridades ¿No? O sea yo como anécdota El tema de Disney con Pinewood Que es muy Bueno ahora ha cambiado un poquito Porque Disney ha comprado parte De Pinewood Por eso Netflix ha comprado parte De otros estudios De Sheperton En Warner Bros Está en Lifesden Entonces ya no es tan como antes Que había más Que se reparten Exacto Pero por ejemplo Lo que hablamos de Lo que habla de Disney ¿No? Disney llega a un punto En el que Pinewood Se quiere expandir Y llega a Disney Y le dice Pero no vayas al banco Muchacho O sea no vayas al banco A que te den el dinero Para la obra Yo te lo pago Pídeselo a Javi Pídeselo a Javi Entonces Disney Paga la ampliación Físicamente le paga La obra al otro ¿Por qué? Porque eso le da prioridad Porque hay tanto trabajo Tantas películas Tantas producciones Que no sé Que estudio tenía Que estaba completo A 10 años vista El de Lifesden El de la Warner Bros El de Lifesden Bueno supongo que todos Ahora mismo Hay muchísimo trabajo A 10 años vista Tú no puedes alquilar un plato ¿Vale? Entonces La forma que están encontrando Un poco De tener prioridad Es eso Es decir Oye ¿Quieres ampliar? Yo te lo pago Y eso les da Les da esa prioridad Para poder rodar las pelis Dentro de lo que cabe Incluso ya Agenciarse instalaciones ¿No? Por ejemplo En Pinewood East En el Este Ya los edificios Se llama El de Leia ¿Cómo es? El edificio noble Donde están las oficinas De ¡Ay Dios mío! ¿Cómo se llama La princesa Leia? De verdad Organa Carrey Fisher El Carrey Fisher Building ¿Vale? Que es el edificio noble Donde tiene las oficinas JJ Abram O sea que es un edificio Que se alquila Lo que pasa es que Disney Dice Pues esto lo he pagado yo ¿Vale? Entonces este me lo quedo Y entonces ahí es donde Tiene el despacho Kathleen Kennedy JJ Abram Donde los actores tienen Una cosa Yo es que me estoy yendo Pero esta es la anécdota guapa ¿Tú te acuerdas Del sitio ese de dormir Que construyeron? Para el jet lag Sí, 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 sí Detrás del 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 Los tíos Como traían gente de Estados Unidos Para allá, para acá Todo el día Dijeron Hostia, pues esto con el jet lag Esto van a estar Claro, vienen a la oficina Los pobres Porque tienen que trabajar Los pobres Y están que no están Vamos a construirles aquí un bungalow De super lujo Detrás De la hostia O sea, le construyeron un bungalow Para que durmieran la mona Básicamente O sea Podrías pasar al lado Y tirar una piedra Por lo que fuera Por lo que fuera Para molestar Oye, que ha vuelto Iván Que lo tenemos ahí Que ha vuelto Iván Yo quería Yo quería Ya que Javi ha introducido un poco El tema de los estudios, etcétera Pues retomando Los back Los solos decorados exteriores Se construyen Se hacen Lo hemos contado alguna vez Ya en el podcast Se hacen aceras de verdad Se hacen Carreteras de verdad Sí, sí, sí Las vías del tranvía de verdad Y todo eso Se va reciclando Porque normalmente Son cosas muy estándar Un cruce de calles Algo que se puede reusar Para muchas otras películas Y todo esto Se va usando Por las siguientes películas Las siguientes producciones Que obviamente Cambian todas las fachadas Pero mantienen Ciertas partes Y van reusándolo Y Gotham Empezó De cero O sea Una parte de Lipsden Al estar De los estudios de la Warner Al estar Gotham es Gotham, ¿no? Sí, pero en fin Vale, vale Al estar tan, tan, tan Llenos de trabajo Pues Abrieron otro espacio Exterior Y construyeron Gotham Y yo le decía Y yo le decía A Iván Todos los días A la hora de comer Iván ¿Qué te decía Iván? ¿Y sigues ahí? Vámonos para Gotham Vámonos para Vale, vámonos para Gotham Porque nos gustaba mucho En nuestros descansos En nuestras horas de comer Pues irnos a los platós A verlos decorados Que eso también Lo hemos contado alguna vez Para, porque es la única oportunidad Que tienes de hacerlo Porque en el momento Nosotros no estamos en rodaje Que es donde tú ves Cómo están grabando Tú te puedes pasar por allí De vez en cuando Por lo menos antes De la era COVID Y en tu hora de comer Pues haces un poco De excursión Y entonces Iván Pues me miraba Con su tupper de garbanzos Y decía ¿En serio, Quilla? ¿En serio? ¿Qué viajaron los garbanzos? Y era espectacular Ir al decorado en exteriores Que vas viendo Cómo se va construyendo Cómo va haciendo realidad Cómo es esa fachada Del ayuntamiento de Gotham Está siendo cada vez más espectacular Y vas viendo el proceso de construcción De principio a fin Incluso vas O sea, incluso Te lo tragas Sí, es que va día a día Caminas por allí Y es mágico Con Harry Potter Pues es un poco lo mismo Él dice en que Pivot Drive Que es donde él vive Con los tíos Y todo eso Se tiró construido allí Un montón de años Precisamente por eso Porque se reutilizaba De peli a peli La verdad es que Es algo bastante increíble Cuando trabajas en los estudios Es cuando te das cuenta De que el cine O sea, es cuando Dices, ahora sí Ahora sí, ¿vale? Porque te vas a la café Cuando se rodó Maléfica Por ejemplo Iba Voy a la cafetería Por un bollo Y salías del plató Y pasaban dos elfos a caballo Buenos días Javi y los bollos Madre mía Lo mío con los bollos Es algo espectacular Entonces Iván y yo Cogíamos las bicicletas Por la mañana Desde el parking De los estudios A nuestro taller Que estaba lejísimos Y pasábamos por Gotham Veíamos pues Los camiones de bomberos De Gotham Toda la parte de los vehículos Del departamento de vehículos Que eso es paverlo Con el grafismo De la ciudad de Gotham City Y es que Es indescriptible Yo que no soy muy friki Del mundo de los superhéroes Estaba alucinando El de J.Bone Pasó exactamente lo mismo Acuérdate El departamento de vehículos De J.Bone Era paverlo O sea, no hay que explicar Lo que es un departamento De vehículos de J.Bone Iván Yo creo que Si quieres contarnos Alguna cosita más Y ya te dejamos tranquilo Y seguimos nosotros Con lo nuestro Maravilloso No, no, no No quería contar nada más Que me quiero pirar ya Que se me está calentando El cubata, ¿no? Yo no sé si esto Aquí hay una cosa Así en la escaleta Que pone Que la llevo leyendo Todo el día Diciendo Pero esto Y pone Anécdota caída de máscara Esto suena interesante Sí, esa quiero escuchar La Ruth ¿Qué habéis partido esta vez? ¿Vale? ¿Qué habéis partido esta vez? La verdad es que No lo pensaba ponerle a escaleta Porque no sabía si contarlo Porque igual Encajaba más en un programa Sobre cagadas Pero bueno Ya que estamos aquí Pues os la cuento Es que el de cagada Va a ser épico Este es el puto programa De Batman Toca ahora El día que hagamos El de cagadas Se nos queda corto Nos quedamos sin cinta Voy a hacerlo Voy a hacerlo lo más rápido Posible Porque tampoco es tan gracioso Da igual Yo estaba trabajando En Como os decía En el departamento De vestuario De efectos especiales Con un equipo Con el que nunca había trabajado Un jefe de equipo Que estaba cansado Literalmente De hacer trajes de Batman Y que yo no conocía de nada Entonces claro La gente cuando Le meten así Con calzador De toma Estos dos pintores Van a estar en tu equipo Que quiero reservarlos Hasta que empiece Animales Fantásticos 3 A la gente por lo que sea Eso no le encanta ¿Vale? No Entonces estábamos allí Nos miraban rarito Eso es verdad Sí Pero eso por los garbanzos No, eso es Eso es porque nos descojonábamos vivos Y no sabían de qué Claro, porque nosotros estábamos Todo el día Con nuestras mierdas Nuestras bromas Y hablando en español Ya sé que eso es muy feo Y no se debe hacer Pero bueno Lo hacemos todos los días Mira, cuando yo trabajaba En El Enemigo Teníamos un montón De búlgaros y de rumanos Y cuando hablaban entre ellos En búlgaros Me jodía Y yo decía Pero sean cabrones Y ahora Se están cachondeando de mí O sea, era la sensación de Estos hijos de puta Y ahora Mira, tasca en mi cara Claro Yo hablo también en castellano Con los ingleses Eso es el nivel 2 Le hablas en castellano Ellos te responden en inglés Y tú le respondes en castellano Entonces estábamos trabajando Con esta gente Que era nueva Y de pronto Iván está En la sala de extracción de pintura Que estaba en el piso de abajo Estaba allí luchando Con el tapacubos Pensando Con el parachoques Pensando que hacía Y que no hacía Y yo mientras estaba arriba Y entonces viene Este chico Que estaba aburrido De hacer trajes de Batman Y me dijo Toma Esta es la máscara de Batman Estaba en presa en 3D Y era el primer prototipo Del que estaba probado Y lo íbamos a llevar El primer Exacto El primer Fino, fino, fino Bonico, bonico Del todo Que llegó al departamento Y entonces estamos Me da esta máscara primeriza Primigenia El prototipo Y me dice Toma Hay que pintarla de Negro De blanco No Cromao Hay que pintarla de negro Y hay que darle Un rollito de cuero O sea De negro y cuero Y entonces Yo la cogí Y dije Oh mi tesoro Y como ya Si nos escucháis Ya sabéis que Ruth Lo de coger cosas con las manos Lo lleva muy bien Sí Y entonces Yo estaba Con la máscara Digo Venga voy a hacer Y de pronto Y de pronto la máscara Hizo Yo esto Lo vi toda a cámara lenta Hizo Al suelo Ruth mueve las manos Mientras Hace estas onomatopeyas Y se rompieron las orejas Las orejas Que es como La puntita Y alguna parte De la zona De las mejillas Y yo claro Se cayó Me giré Porque la gente Estaba a mis espaldas Me giré Y bueno Es que alucinas Todos así Mira Haciendo como que No se habían enterado De nada Todavía han escuchado Disimulando Pero lo habían visto O sea que yo cuando Cuando se me cayó Hice así Ya están O sea me vieron Por supuesto que me vieron Iván empezó a partirse No había tocado la máscara Que Iván no estaba Que Iván estaba En la zona de extracción Iván empieza a partirse el culo Antes de que la máscara toque el suelo Tengo que decir Que Ruth en estos momentos Está sudando Es que lo pasé muy mal Y cuando me giré Ahora mismo Ahora mismo Cuando me giré Dije Bueno pues el primer Y el último Batman Yo tengo Voy comprando un billete A Villamañán Hombre Yo tengo una de esas No es Batman Pero me puedo Mira Sudo como Ruth A una hora De que vinieran Los señores de Disney Arroba Disney Las has contado En este programa Pero igual la gente No se ha contado Ya 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 El paraguas de Mary Poppins Fue al carajo ¿Vale? A una hora Es como Oye Este paraguas Hay que meterlo en esa caja Y vienen los de Disney En una hora ¿Vale? Para meterlo ¿Habéis visto el documental este De Disney De los props? ¿Vale? Pues a ese almacén ¿Vale? Pero echarle una foto Ahí es donde estuvo el mal Echarle una foto Antes de meterla En el Y Fue a tomar por culo Y te ves A mi jefe Fuera Ofreciéndole cafés A los de Disney Mientras nosotros Dentro Con una Dremel ¿Qué es una Dremel? Una Dremel Es una cosa que gira Y ¿Qué es una Dremel? ¿Coño? Yo qué sé ¿Pero tú no has ido a Leroy Merlin? Muy poco Una herramienta para la crack Leroy Merlin Tócate los huevos Leroy Merlin Leroy Merlin Que yo soy de Cádiz Pero tengo una cultura Leroy Merlin Y Carrefour Y Es que no tengo dinero Ah vale vale Pues no Hasta ahí Ya está Que tenemos otra videollamada ¿Qué pasa con esa máscara? Bueno pues entonces Resulta que es que No lo he contado Pero en ese momento Se iba esa máscara Ese día por la tarde A un showantel ¿Qué es un showantel Javi? Un showantel Es una reunión Donde te la meten doblada ¿Vale? Donde viene el director Tú le enseñas lo bonito que está Y te dice En verde molaría más Y te dice ¡Hijo puta! Pues es un showantel Claro Es una reunión Donde las cosas que ya están aprobadas Se enseñan en físico Y entonces ahí están Los peces gordos El director de fotografía El director El diseñador de producción Entonces llegan allí Y dicen Me gusta, no me gusta Así Entonces yo tenía una máscara Hecha añicos Que tenía que pintar Que me giré Y cuando vi que Esas personas estaban ignorándome Yo leí en sus caras Estás jodida Es tu rollo Es tu problema A mí no me jodas Entonces yo cogí Las cachitos Así En mi mandil Los puse en mi delantal Y me bajé Y me bajé abajo Y entré en la sala de pintura Y le dije Adivina que iban Iban Lo supo enseguida Le dijo Ha roto la máscara Y digo Oh yes Por las lágrimas Llámalo temblor Porque son cipers Están conectados Pero Hay una cosa Que aprendí muy muy bien Hacer en el enemigo Y fue Hacer ñapillas Ahí Eso se le hace un battle damage Se le hace un battle damage Un battle damage El enemigo En la empresa Donde nos conocimos Antes de empezar Antes de irnos a Londres Estamos en Madrid Donde aprendimos a hacer muchas cosas Y donde conocimos a gente Extraordinaria Algunos de ellos están aquí Esta noche con nosotros A mi también me sale un colon irritable Lo digo por los del enemigo Que sabéis que Y bueno Y lo arreglé Lo pegué Lo pinté Y ya está Pero creo que no me dieron más máscaras Para pintar No me dieron más máscaras Oye Ruth ¿Qué traemos? No Ruth no ¿Pero que lo arreglaste con superglue? Directamente Claro La impresión 3D Se pega con superglue ¿Qué era de la de polvo? Pues yo lo he dicho así Sí, sí, sí No, no era de polvo Era de resina Ah, vale Que la de polvo se pega muy en color ¿Tú te acuerdas cuando yo bajé A la sala de extracción de pintura, Iván? Sí ¿Lloraba? Estaba llorando Yo creo que no lloré, ¿no? Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo perfectamente Y justo venía contándome Lo que había pasado Como lo estás contando aquí Y como pasaron todo el mundo De tu puto culo Y dijeron Te ignoraron Que eso había pasado Y ya como bueno Pues te las apañas Pero bueno En realidad Eso Esto me te pasa Y claro que es una putada Pero en realidad no pasa nada En realidad no pasa nada Pero es lo que dice Ruth Al final Es inevitable, ¿no? La presión La presión que tienes Y lo que hablaba también ¿No? Que al final veníamos Estamos en un departamento nuevo Con gente nueva Que no nos conocían de nada Se fiaban de nosotros los gustos Entonces, pues, claro, pues Te pasa algo así Llámalo equi ¿Sabes? Se fiaban de nosotros los gustos Llámalo equi Es que imagínate Se fiaban de nosotros los gustos Y me vieron Haciendo esa cagada Y dirían ¿Pero a quién nos han traído? ¿Pero qué clase de gente Que habla en otro idioma además? Te hace el día Te hace el día Pero es lo que dice Ruth Y es súper importante Yo siempre lo repito Que es algo que pasa Si no todos los días Casi todos los días Pasa algo La caga sin algo No importa los años que lleve Siempre Puto Pasa algo ¿Alguien ha contado cuántas veces Ha dicho puto? Sí Y ya está Y te toca otra vez Pues Arreglarlo Hacer magia Y que eso vuelva Eso vuelva a estar bien Increíblemente Para el momento en el que En el que no necesitan Pero en realidad Es nuestro Es el día a día De esto O sea Y una vez que le quitas Que te quitas el miedo A eso El miedo Al fracaso De alguna manera Lo tomas como Bueno Estás arreglando La cabeza de Batman Como el que A un fontanero Se le ha roto El grifo Y está soltando agua Y ahí tiene que Solucionar el marrón Porque la señora Se le inunda Al salón Al final Es la misma mierda Eres Supuestamente un profesional Te dedicas a eso Te toca arreglarlo Y punto Pues muchas gracias Iván Por habernos acompañado Hoy Ha estado muy guay Una pena que no hayas sido En directo Presencialmente Pero bueno Ya te caemos Para la próxima Qué putada Gorda Next time guys Yo creo que Hay que darle Un aplauso Gordo Gordo A Iván Y que pase pronto El aplauso Gordo Es para nosotros Que hemos conseguido Conectarlo Gracias guapos Cuidaros mucho Pasadlo de puta madre Y nos vemos En la próxima Besazos a todos Un besazo Un abrazo Iván Que te jodas Y como Iván No iba a estar aquí Hoy presencial Sabíamos que íbamos A contar con su presencia Un poquito más Brevemente Por el tema técnico Vamos a contactar ahora Con dos maquilladores De efectos especiales Que estuvieron trabajando También en The Batman Que son españoles Y además Me gusta mucho Que vengan aquí Que nos cuenten Lo que hicieron Y dónde lo hicieron Porque es algo Que creo que es Muy importante De contar Y que Y que vamos a esperar A que nos lo cuenten ellos ¿Qué regalamos? Fernando Lo primero de todo Vamos con una De las dos Monster Clay Madre mía Monster Clay Feroca.com Yo no sé qué es El Monster Clay Como nada de lo que hay aquí Mantequilla Pero esto debe ser Lo mejor de todo lo que hay Porque pesa un Y si pesa Es bueno Sí Es duro Y es bueno Eso es bueno A ver ¿Quién lo quiere? ¿Cómo que quién lo quiere? Joder Ahora yo elijo ¿Qué coño? Yo elijo Espero que se lo ganen Hazle una pregunta o algo Mira Los niños lo quieren Los niños lo quieren Yo los niños lo primero Los niños lo primero Pero lo quieren para el padre A ver ¿Lo queréis para vosotros O para vuestro padre? Para nosotros Para nosotros Vale ¿Y qué es el Monster Clay? Es gratis ¿Cómo que es gratis? Bien Bien Espérate Voy a hablar con tu padre Mal Exacto Voy a hablar con tu padre Espera 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 Carlos Ese tiene la mitad de la culpa De mi colon irritable ¿Vale? Tú eres el padre de la criatura Eso creo Eso lo ha dicho la madre Está muy bien educado Ha dicho Si es gratis Lo quiero ¿Cómo debe ser? Es que lo que ve en casa Oye Si pesa Y brilla Mejor Es que De enhorabuena Está muy bien educado Yo creo que para ellos La camiseta Les va a hacer más felinos ¿No? ¿Qué prefieres? ¿La camiseta o el Monster Clay? A ver A ver Espera El paquete El paquete es Que pesa Vale, vale ¿Cómo te llamas? Héctor Vale, Héctor ¿Cuál es la palabrota Que repite Iván Constantemente? Puto Para ti El Monster Clay Bien Pues ahora No sé si Ya los tenemos aquí Ya los tenemos ahí Sí, pero no sé Si nos escuchan O no nos escuchan Bueno Me dejáis que sorte Esto ¿Cómo que es eso? Esto es una paleta De acuarelas ¿Qué es eso? Pero la madre Que lo carió No, no Es una paleta De maquillaje De maquillaje Para hacer que es especial Ven para acá Ven para acá Del buen Maquillaje de alcohol Es bueno Bueno Tiene un mono Dibujado De FX Las de Neil De Neil Gorton Ah, vale Vale Pero no está firmado Ni nada Yo le digo El próximo día Le digo a Neil Que venga Y que nos la firme Vale ¿Vale? Eh, quién dijo Es una paleta De colores Hombre, a ver Están todos los maquilladores Así Yo, yo, yo ¿Vale? Para maquillar Lo siento Me quedó Es que viene Viene desde Granada En un autobús En un autobús Desde Granada Si es que casi Me entran ganas De dárselo Así ya Toma, para ti Mira, para ti Por aguantar a Javi En un rodaje Esto es un concurso Súper democrático Claro Estoy viendo No, no, espera Le voy a preguntar una cosa Sí, venga, venga Para que sea democrático ¿Cómo era tu nombre? Perdóname Paula Paula ¿Qué es lo que más le gusta Comer a Javi En el catering? Los pollos, ¿no? Los pollos, claro Pues para ti Para ti, ya está Así te parece mejor Es verdad Acertado Muy bien, muy bien Además, eso no lo sabe nadie más Lo que no te has dicho Es que la semana que viene Se viene a Cádiz A echarme una mano O sea, está entrenada La skin para luego Pues tenemos aquí A Jordi Morera Y a Raquel Munuera ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿no? ¿En serio? ¿Tú quieres una pan? ¿Te mando el Monster Clay para allá? ¿O no te mando el Monster Clay para allá? No, ya tenemos Ya tenéis aquí Monster Clay, ¿no? Y bueno Raquel y Jordi Están ahora En un país de Europa Trabajando Lejísimos Pero han tenido El detalle De conectarse ahora Un poquito con nosotros Y contarnos Que estuvieron trabajando En la película de Batman ¿Cuándo fue aquello? ¿Os acordáis? Eso fue En diciembre de 2009 2019, perdón Y principios de 2020 O sea, creo que fue Diciembre y Enero Muy bien Porque luego ya vino la pandemia Y ya estaríais en otra cosa ¿O qué? Bueno Empezaron a rodar Y allí nosotros nos saltamos Esto no sale en taller Vale Y vosotros sois maquilladores De efectos especiales Hacéis prótesis Hacéis Modeláis Hacéis moldes Sacáis copias Pintáis O eso dicen ellos Tienen Jordi y Raquel Tienen unos Instagrams Impresionantes El de Jordi es ¿Cómo es Jordi? Bueno, no ha cambiado Hace nada O sea que es Jordi Guión bajo Morera Guión bajo Estudio Qué fácil Qué fácil Así Y el de Raquel Pues lo estaba mirando ahora Porque no me lo sé Es Raquel Guión bajo MFX Bueno, pues aunque parezca Que nunca cuelgan nada Que es verdad Cuando lo hacen Es súper impresionante Así que Os recomiendo Que echéis un vistazo A su Instagram Porque es bastante increíble Y ahí habéis ido colgando Cosas que habéis hecho en Batman Que son sobre todo Cuerpos Mutilados Contadnos un poco Bueno, pues Yo he estado repasando Lo que hice Porque no me acordaba O sea, alguna cosa así Pero yo me hice El alcalde Que lo matan Y luego No se ve nada La está en todo ¡Pam! Un clasicazo Pues Me hice Tuve que hacer Como 14 dedos Creo 14 pulgares Porque no sabían Qué mano era Si la derecha O la izquierda Y era como Bueno, pues hazte Siete de cada Y luego me saqué Otro para mí Pues Porque sí Y ese dedo Era Tenía que ser un USB O no sé qué Creo que es lo único Que se ve de lo que hice Se ve mucho, sí O no sé qué O no sé qué Se ve, se ve mucho Sí, porque el alcalde Tenía la cara O sea, era el dummy Con la cara Y toda la historia Y después le ponen la cinta ¿No? Los cabrones Sí Es que Carlos Te digo el no sé qué Porque vimos Batman en Praga O sea, en inglés Subtitulado en checo Así que me entierré De la peli regular Es que, pero ¿cómo no sabes checo? ¿Cómo no sabes checo? A ver Al lado Con Pepe al lado Eso lo complica todavía más Claro, claro Que Pepe no calla Pepe es como una abuela Que está al lado Mira, mira, mira Pepe Mora Pepe Mora Que entrevistamos en nuestro Anterior capítulo Que es el 31 ¿Puede ser? El 32 El 32 Y que está gustando Pero muchísimo Porque ha estado aquí Hasta hace un ratijo Sí, ha venido hace un rato Pero se ha tenido que ir Porque tenía que hacer Una barbacoa Pues se había comprado Una piragua O sea, nos ha cambiado Por una piragua En el programa vuestro Parece hasta Listo ¡Vámonos! No, no, no Pero seguramente Es especial Y la verdad es que parece Muy centrado Sí, es lo que te iba a decir Seguro que si fuiste A ver la peli Estaría hablando Y hablando de otras cosas Menos de la peli, ¿no? Sí, no sé si hablaba mucho Pero le Lo que sí se lo he escuchado Es el background A mí me dijo alguien una vez Que cuando Pepe se fue a Estados Unidos Dijo Este se ha ido a calentarle la cabeza A los americanos A ponerle la cabeza como un bombo Y Jordi ¿Qué estuviste haciendo tú? Cuando llegué en diciembre Recuerdo que estuve Poniendo el cuerpo El supuestamente cuerpo Que debería verse en la película también Juan, se ve de fondo borroso Que se ve de fondo Y es No sé qué personaje es En verdad Pero bueno Es el personaje Al que le comen las ratas La cabeza Que no se ve Que no se ve Que se ve La morgue La contraluz Perfil Es que no se ve, tío Cero ¿Y cuánto te tocaron las narices Para hacer eso? O sea, que al final no se ve ¿Y cuántas veces te dijeron No, corrígelo Hazlo No sé qué ¿Cuánto? Bueno Fue bastante Bastante bien La verdad Sorprendentemente bien De hecho no estuve Tantísimo tiempo O sea, que hicimos mucho curro En poco tiempo Y lo que hice fue Porque ese se le hizo El livecast De distintas partes del cuerpo De brazos Piernas Torso Cabeza Y posicionarlo Que tuviera todo Pues un poco de sentido Y luego modelar la cabeza Pues con todo La cara comida ¿No? Por las ratas Es que aquí hay que decir Que Jordi es un señor ¿Vale? O sea, a Jordi no se le tocan los huevos Porque no hay forma De tocarle los huevos Ah, vale, vale O sea, lo que hace Jordi Eso va Eso crema ¿Vale? Oye, perdóname Perdóname Y lo de Raquel, ¿no? O sea O sea Es verdad Pero no es un señor Raquel no es un señor Hombre, Raquel está En la fucking cresta de la ola Sí, sí, pero no es un señor Es una señora Pero no es un señor Raquel es lo que le dé la gana Chaval Tú ves el pelo de Jordi Y dices Joder, un tío que se ha peinado No yo Que vengo aquí de cualquier forma De la escuela de Pepe Ahora por lo que me di cuenta Sí, sí, sí O sea, los repeinaos Raquel es una de las pintoras De prótesis más increíbles Que hay en España Y en el mundo Es la hostia Espera un momento Yo tengo una pregunta Lo habéis dicho vosotros antes Y lo ha dicho Ahora Jordi Ha dicho Se hizo un live Cast Y esto que es lo que es En Bellas Artes Se dice un vaciao Y eso básicamente Coge al señor Deja, deja, deja Javi Que lo diga en ellos Bueno, el live cast Consiste en coger al actor Correspondiente Y hacerle el molde En este caso completo De la cabeza Del torso De brazos De piernas Y sacar una reproducción Y la copia que sacas Es una reproducción calcada De la pieza que sacas De la parte del cuerpo Que estás haciendo El live cast Y en este caso Y en este caso Que estaban muertos Y desnudos Completamente En sus partes íntimas ¿Qué es lo que se ponían? Eso Eso Nada Nada de uno ¿Eh? Eso Pues Pues se le hace el molde Al señor Con Con Unas gragas Con una coquera Y luego ya Le modelas La Bueno, hay algunos Que se dejan Hacerse El molde De la guita Es que depende A veces se hace molde No, no Pepe es profesional Pepe nos contó cosas En el capítulo 32 Sobre Sobre este tema Cualquiera ¿Qué tal? Y Estuvisteis trabajando Haciendo lo de Batman Para la empresa De Tristan Cornelius ¿No? Que A mí me gustaría Que explicarais un poco La historia de Tristan Que ahora está trabajando En España Pero que es un tipo Que es inglés Y que tenía su empresa En Inglaterra Hasta hace dos días Sí Él es una persona Que no tiene Al menos en Lodder Tenía taller como tal Entonces Preparaba talleres Por proyectos De hecho Nosotros empezamos con él En Overlord Overlord Luego hicimos 1977 Y luego ya Batman Y entonces Todas esas Esas dos pelis Anteriores Las O sea Trabajamos en ellas En Londres Y las rodamos en Londres Y en esta ocasión De hecho Le pilló un poco A contrapié Porque todavía Estaba montando ahí Su Su casa Estaba montando Su taller De hecho Hicimos Batman En una cueva En Baza Sí La foto que tiene Raquel En su Instagram Sobre Trabajando en un cuerpo Se ve que estás en una cueva Y es que parece que estuvieras En el set De rodaje Sí La verdad es que parece Muy bucólico Y romántico Pero pintar en una cueva Sin luz Es muy útil Y sin ventilación También Eso debe decir Estaba pensando en la ventilación Más que en la luz Entonces Tristan Es un tipo Que tiene una empresa Que ha hecho lo más grande En Reino Unido En un montón de peliculones Y un buen día decidió ¿Qué decidió? ¿Que le gustaba el pescadito frito? ¿O qué? Estaba cansado del clima Y de los ingleses Vaya Qué sorpresa Y decidió mudarse Para el sur Ahí al lado de Granada Exacto Y ahora está en Baza Que es un pueblo De tres habitantes y medio ¿Cuántos tiene? Creo que cinco mil Cinco mil habitantes Cinco mil es bar de chico Y ahí hay una empresa Donde se ha hecho una parte de Batman Y un montón de cosas más Y me parece increíble La verdad Y bravo Sí, sí Muy bien Claro que muchas de las cosas Son de Feroca Muchas de las cosas Que seguramente compre Tristan La pintura negra Es de Feroca De Feroca Del xilifuam No, bueno Pero sí es verdad Que Tristan Que las paquetes A ver si empaquetamos Las cosas más chicas ¿Vale? Porque después hay que cargarla Y que viene Que viene la silicona de Feroca Y viene la Javi habla con Fernando Feroca Claro Así Pues yo Mirando por el gremio Y por los riñones Y además Y además De Jordi y Raquel También estuvieron trabajando En The Batman para Tristan Estuvo también Sunita Y John Moore ¿Vosotros llegasteis a ir a rodaje? No No No, si empezó la pandemia Y todo Y Sí, sí Nosotros acabamos allí Pues de pintar Porque aparte de modelar Pues yo estuve pintando El cuerpo De la cara Del tío De la rata Comido por las ratas O de la auto-opción Y yo me pinté la cara O sea, la cabeza Y una vez terminado esto Lo envolvieron Y de cabeza O sea, se hicieron un par de cuerpos Hicisteis un par de cuerpos Se hicieron un montón De hecho Se hicieron Porque yo antes de De ponerme a modelar este Estuve reparando Un par de livecasts También Un par de cabezas Abrir los ojos Quitar el pelo Remodelar Y estos Creo que los pintó Walter Sí, yo también me hice una chica Remodelarme a una chica Luego ya me fui Creo que la pintaría Walter Que seguramente Tampoco salga en la peli Yo Me faltan 40 minutos Pero no No ha salido No ha salido chico Walter Que están nombrando a Walter Es Walter Casotto Es un técnico Artista italiano Que también Tiene una obra Bastante Bastante interesante Oye ¿Y qué tal? No sé si os ha pasado Muchas veces Eso de Currar Y que después no salga ¿Os ha pasado mucho? Muchísimas veces Muchísimas Lo que tienes que hacer Es Cuando acabas Cuando acabas un trabajo Y si estás satisfecho Sacarle unas buenas fotos Porque tienes que esperar Que salga en pantalla Lo tienes Claro Por eso Os iba a preguntar ¿Cómo se lleva eso? La frustración Que si empecéis a romper platos Y lámparas A veces es un alivio También te lo digo ¿Por qué? Lo que pasa Es que Al igual Le tienes mucho cariño A una pieza Que al igual Le has dedicado Pues mucho tiempo Y estás satisfecho Y estás como Y dices Hostia Qué guapo me ha quedado ¿No? Y después te lo sacan A contraluz Y luego Tienes que solucionar En un día Aquello de rápido Corre Que tal No sé qué Eso Eso se ve bien Eso ahí Iluminado Es el clásico De no preocuparos Que va a salir de fondo ¿Sabes? No preocuparos Si esto va a salir al fondo Aparte se va a rodar Con una lente Y está fuera de foco Completamente Y después lo ves En la peli Está en primer plano Y lo han hasta iluminado Yo es que De ahí Aunque yo soy Una piltrafilla Yo no he trabajado En The Batman Y he trabajado En Star Wars Pero es verdad Que yo Cuando hago de realizador En algún proyecto Me siento identificado O sea Defiendo la otra parte O sea Cuando dices No, no Es que no va a salir En primer plano Pero es que luego Luego estás allí Y dices Pues es que tiene que salir En primer plano Porque se te Dices Es que tengo un planaco Aquí Que vas a flipar Hay que sacarlo Y al final sale Yo como dice Raquel Hay veces que es un alivio ¿Sabes? Porque vuelvo Por ejemplo No voy a hablar de peli Voy a hablar de Supervisor En Neil Scanlan Que es Entre otros El de Star Wars El de la paleta Esa que he regalado No, ese es Neil Gorton Ah, joder Madre mía Es un nombre Bastante Voy a tener que empezar A coger apuntes De hecho Uno es Neil N-E-I-L-L Y el otro es Neil Que es N-E-A-L O sea No es lo mismo No es el mismo No es el mismo Esta gente Cada vez que haces algo Siempre dicen No, lo tenemos que hacer Todo de primer plano Por si después Lo quieren dar Es como Porque ellos también Se ponen gordos Decir No, no Che, es que mis chicos Esto se hace todo Para primer plano Y entonces Como dice Raquel Hay veces que No puedes llegar a todo Para primer plano Entonces hay cosas De primer plano De primer plano Y cosas de primer plano De cuarto plano Y a ver si no sale mucho Y a ver si por favor Esto lo ruedan Con luz de contra Y lo que vemos Es la silueta Y chimpón Y como dice Raquel Es impresamente proporcional Lo que te casca Es que digas tú Esto por Dios Que salga de fondo Primer planazo Y lo que tú dices Tío, tío Por Dios Le hagan un primer plano A esto no sé qué Al fondo Si sale Y aquí en Batman Nos dijeron Va a ser de noche todo Y muy oscuro O no nos dijeron nada Nosotros no O sea, si lo sabía Tristan Ya es otra historia Pero no nos lo sabíamos Nada De hecho Tristan es de esos Que también quiere hacer Siempre las cosas Para un hipotético Primer plano Bueno, mira En 1917 Hicimos no sé cuántos Dummies Mogollón Y eran Bueno, los cascos Que tú pintaste Ruth, ¿no? Llevaban cascos Y le hicieron Estuvieron ahí Un ejército De gerbanchers De pinchar pelo Pelo a pelo Porque al ser militares También iban Con el pelo muy corto Entonces era picado Pelo a pelo Y luego Pues con casco Que dices Pero ¿Para qué haces Este tipo de Dummies De primer planaco Si luego están de fondo Por ahí Tirados en un charco A uno que remodelé yo Le prendieron fuego Que era como Me tira una semana Picando pelo Es que la creatividad Es así O sea, es así Vamos a quemarlo Ya está Claro Todo por el bien De la peli Todo por el bien De la peli Sí, no Pero para verse lo currado Como se lo curró Tristan Que apostó por ello Se llevó una nominación A los Oscars O No sé si lo ¿Los basta? ¿Basta o Oscar? No, Oscars No sé si estuvo preseleccionado De hecho cuando estábamos En Baza Trabajando en Batman Le llegó la nominación Y lo estuvimos celebrando allí Es que me imagino Me imagino a Tristan En el bar del pueblo Rodeado de señores mayores Como mi padre Y recibiendo en el móvil Pipi Estás nominado A los Goya Y él ahí en plan Ponle un brandy Ponle ronda Un brandy Un brandy Un Carlos III Que no habla un carajo No habla un carajo Bueno, ahora habla algo Pero Es una buena cosa Y más que un acento Que es una risa Sí, sí, sí Eso se celebra Hay un bar allí Que lo tienen colonizado El bar de Chico Que yo creo que Ese señor Nos ve aparecer por allí No tiene Ese señor no ha visto Tanta gente De diferentes partes del mundo Dice Ahí deben de vender droga Y tanto negro Porque claro Ahí ves un poco ya De todo, de diversidad Hombre, está Leon Que es de color Que es el supervisor Que está normalmente De color negro ¿Pero de qué nivel? Quiero decir Porque hemos aprendido Mucho de niveles de negro Aquí en Bamba No vamos a entrar ahí No vamos a entrar ahí Moreno No vamos a entrar ahí Hoy día, ¿vale? Por si acaso, ¿no? Es un charco un poco Sí, sí, no, no O sea, yo creo que ellos Flipan bastante Con Y eso es en serio, ¿no? Aparece por allí cada uno Aparte Yo recuerdo ¿Cómo se llaman las chicas? Hay una chica alemana Muy delgadita Da igual cómo se llame Bueno El tema es que claro Que ahora Viene gente Baza es un pueblo Strugger Como Dios manda Froiland Froiland Como Dios manda O sea, con su carne pató ¿Sabes? De los que le echan Jamón a la cerveza Y ahora se te cuela Una panda Que uno es vegano El otro es vegetariano Como Iván O no sé qué Iván es todo Iván ya no Ya no Entonces Ya te digo Es súper curioso Ver cómo en un pueblo Tan pequeñito como Baza Claro, es que yo me imagino Alguien llegando Al casino de mi pueblo Que es el bar Y diciendo Ponme una tapa Sin lactosa Claro Y te dice Te puedo poner Un café con leche ¿Sabes? Pero no ¿El pollo? ¿El pollo vale? El pollo vale Con los vegetarianos Es un clásico Lo del pollo Bueno, pues te pongo de pollo Dice tú Vale, pues muy bien O te pongo pescado Tiene atún Sí, sí, tiene atún ¿Cuánto tiempo estuviste Iscurrando en eso? En los cuerpos Pues creo que en total Fue de mes y medio ¿No? Un mes y medio Dos meses Pero el cuerpo Fue pim pam O sea, yo recuerdo La que me dijo Tristan ¿Te puedes pintar esto hoy? Y yo, claro Madre mía Y luego eso Que era más seco Que la pintura Con la silicona Con la que pintamos Necesita humedad Para tirar Y en la cueva Esa se cuna Bueno, pues tirándole Con el agua Y a ver si Si tiraba aquello Claro, tenía que pintar Lo rápido Para que luego hicieran El pelo también Que estuvo Víctor Y Jordi Otra chica Y me querían matar Porque aquello no tiraba Y yo No es mi culpa Y era la sequedad Que había ahí Al final Fue a pintar ahí Tututututa Pero bueno Al final Queda bien total Para lo que se ve Bueno, Jordi y Raquel Les tenemos que traer Un día por separado Para que nos cuenten Un poco sobre Su trayectoria profesional Porque son dos No solo yo me equivoco al decir cromao dos pedazos de profesionales han estado en el señor de los anillos que donde también estuvo Pepe Mora nos estuvo contando ¿cómo que no? no, estuvimos en vivo nos tenemos en cao y vivo y luego Pepe saltó en el señor de los anillos ¿y vosotros le dejasteis allí solo? no, no pudimos ahí sí que me he colado por no escucharlo se volvieron por no escucharlo aquí te queda nada y bueno pues no han hecho el señor de los anillos así que igual ya no vienen claro, como no han estado en los de rings ya el resto de sus carreras dan iguales y nos contarán muchas más cosas sobre las maravillas que hacen muchas gracias por haberos unido esta tarde que os hemos avisado como un poquito tiempo de antelación y que bueno pues que nos hayáis contado un poco lo que hacéis y lo que hicisteis para Batman en Baza de nada hombre, a vosotros un besazo un beso y como estáis en Polonia ahora os digo Dobranoc toma ya, chúpate esa yo me lo repetirás porque no sé cómo se dice ni ola llegamos ayer llegamos ayer no se ha dado tiempo a nada ah, llegasteis ayer entonces nada tú di Ginkuyé que es gracias Ginkuyé a todos Ginkuyé 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 con Polonia bueno chicos un besazo adiós adiós chao yo creo que es un buen momento para seguir con el reparto de tal y ya empezamos a cerrar tú lo que quieres es organizarte el papeleo que tienes aquí yo en realidad me querría ir a tomar una caña ahora mismo que ya está seca una caña española una caña española o polaca son iguales a ver, esto es una revista prosthetics es la prosthetics que Javi de todo lo que había dicho eso lo quiero yo claro pero no puede debe ser de oro o algo es la última es la última valor 10,99 libras ¿cómo que 129 libras? 10,99 libras ah, me entendí 129 libras no, 10,99 esto no te tengo que preguntar Fernando que es porque es una revista también de Neil Gorton también de Neil Gorton oye le vamos a pedir patrocino también a Neil no confundir con Neil Scarlane Scarlane ¿quién la quiere? mira, mira, mira los maquilladores mira los maquilladores Paula, tú ya no tú ya no juegas es que ¿sabes qué pasa? el Ricard me está pero es que es que el hola de los maquilladores pero es que como nos conocemos a mí me parece que es un poco abusar, ¿entiendes? claro, claro entonces a este chico no lo conozco entonces ¿tú quién eres? yo me llamo Daniel ¿te llamas Daniel? ¿y por qué has venido? porque bueno sigo el podcast de hace tiempo alguna vez he podido charlar ahí de preguntillas por Instagram con ellos y tal y ya que tenía la oportunidad de que lo habéis hecho en Madrid pues había que venir ¿y tú qué es lo que haces? yo trabajo de técnico de efectos también no llego a esos niveles ni de cerca pero bueno ahí estamos de camino claro, claro a ver si te crees tú que Javi nació aprendido bueno antes has pasado por encima del padre del niño al que le has dado pero ese chico es el que enseñó a Javi chico no que tiene pedo ya es el que enseñó a Javi a ser un hombre es el que me hizo un hombre tú es el que le hizo un hombre en el taller mira bueno vamos a dejarlo es el que consiguió que yo limpiara la mesa antes de ponerme a currar y después que ya o sea eso de yo muchas veces cuando estoy en casa lo invoco pues veo la mesa y digo hostia si estuviera aquí Hugo me daba dos hostias que me ponía firme Hugo Feito y no es fácil ¿verdad que no Hugo? Hugo dice que no con la cabeza mientras llora no, no aguantar a Hugo no es nada fácil doy fe doy fe le puedo preguntar ¿cuál es el número de la revista? el último es fácil esa es fácil es fácil no se me ocurre sí, venga va este es un clásico que ya he utilizado ¿has escuchado todos los programas? no ¿bastantes? sí dirías que bastantes sí ¿cómo se llama el pueblo de Ruth? sí lo he escuchado pero no lo recuerdo pero si lo acaba de decir pero escucha es que estas preguntas que te geolocalizan en un sitio hazla tú hazla tú haz una pregunta ¿te acuerdas cuando hemos comido juntos que te dije vamos a hablar de qué preguntas vamos a hacer y me dijiste no, ya se me ocurrirá ya se me ocurrirá ya se me ocurrirá muchas vale, vale espérate que a mí se me coló que me coló un fan en la puerta de casa y había identificado mi casa por la posición de la farola con la arqueta mira cómo se ríe el cabrón uno se cuela hola que vengo y es como hola que vengo pero hay una puerta en mi casa uno que empieza por Luis y termina por mí claro por Luis y por mí no, es que he mirado en Google Maps la dirección de no sé qué y de toda la urbanización ya tengo la pregunta vale, vale, vale tú, tú, tú ¿cómo se llama el pueblo donde tiene el inglés este en el sur de España que lo acaban de decir a 16 veces? el taller donde vas a mandar el currículum no, eh, no hombre, pero ¿de quién? de Tristan de Tristan de Tristan de Tristan hombre fue macho ¡ole, ole! madre mía es que es que tampoco me lo ponen fácil es verdad, es verdad es que lo siguiente es decir ¿de qué color es mi camiseta? que no se corte ese ritmo loco que llevas herramientas ¿esto qué es? eso son dos packs Carlos eso van para dos personas esto es un skin imitator que es silicona para crear directamente sobre la piel efectos de heridas o esto también lo quiere un maquillador claramente hombre, claro ¿dónde hay maquilladores? lo siento Ricardo ¿quién lo quiere? ¿tú? te lo iba a tirar pregunta, pregunta espera, que voy por allá di algo, Ruth en lo que llego hola Baza Tristan Cornelius ¿qué se llama Tristan Cornelius? ¿en qué películas ha trabajado Javi? con que me digas una me vale Batman yo es la única que no he trabajado tronca ¡buá, chaval! es la única el próximo día hacemos un casting para entrar porque Star Wars ¿cómo? Star Wars claro, es que no ha trabajado en otra ¿cómo que no ha trabajado? pues será cabrón claro pero que poca vergüenza oye, me estás creando una fama que tela pero si yo te quiero un huevo Javi sí, sí pero en una peli vale ahora, Fernando esto es un kit de palillos para modelar un kit de palillos para modelar venga venga ¿quién lo quiere? eso está muy bien mira a los escultores me quedan más cerca ¿qué te puedo preguntar yo? para que pregúntale ¿cómo se llama? por ejemplo para empezar es verdad es que como me estás presionando, Ruth ¿qué te va a presionar? me corto circuito pero si te presionas tú solo me voy a relajar yo hago meditación entonces voy a aplicármelo yo me lo imagino con el pantalón de yoga ¿sí? así haciendo ¿cómo te llamas? Carlota qué bonito nombre hemos hablado por Instagram hemos hablado por Instagram qué fuerte yo no me acuerdo pero no es porque sea mala gente o sea, si yo trabajo en una peli Carlos no ha trabajado ninguna te lo digo por si te han contado algo yo he trabajado en Skullkiller que ahí también había muertes y movidas de estas Oscarizada y he trabajado en una de Basilio y Martín Patino que se llama Octavia de ahí conozco yo a Emilio que está por aquí echándonos una mano joder ahí queda eso en dos felix Emilio está sacándonos fotos y está controlando todo el tema técnico muchísimas gracias mira, te voy a hacer una pregunta muy fácil espérate ¿tú qué es lo que haces? yo soy arquitecta y directora de arte chúpate esa ¿eh? tienes más carreras que tú de aquí a Lima sí, sí tienes más carreras que yo ¿qué es lo que te voy a regalar? un set de modelar para modelar escultura ¿es correcto, Fernando? ole, ole venga, Carlota que se lleva que se lleva ese set de herramientas para modelar ya, ya no le iba a preguntar dime el nombre de un arquitecto pero como yo solo me sé uno pues no y el Monster Clay que voy a elegir yo quién se lo va a llevar venga ¿a quién le voy a hacer la pregunta? le vas a hacer la pregunta a la persona más joven de esta sala ¿quién? espera, voy a ir poco a poco Emma, ¿cuántos años tienes? 11 Emma tiene 11 bueno, va a estar entre Emma y la persona más joven de esta sala es que a Emma no te he preguntado ¿cómo te llamas? porque sé que te llamas Emma ¿tú cómo te llamas? Jorge Jorge, ¿por qué has venido? ¿quién te ha engañado? ¿quién te ha obligado? Jorge, ¿tú quieres esta movida? vale, te voy se lo cedemos a Emma entonces ya te compra tu padre una Monster Clay seguro que tiene en casa de los tiempos y ahora ya vamos a hacer una pregunta a Emma que es muy fácil que es muy fácil Emma ¿cómo se llama mi hija? Emma toma, para ti la hija de Carlos que se llama Emma y que es la protagonista de un podcast que se llama Las Cosas de Emma exacto que podéis seguir en todas las plataformas de Podcast Church tenemos por aquí queda la para mí es lo mejor de todo ¿sabes? la camiseta de Alchemist que se la vamos a regalar a alguien yo sé que va a haber pelea tenemos una camiseta con el nuevo logo de Alchemist y la nueva tipografía de Alchemist que nos hizo Elena de Desmelenarte en redes arroba Desmelenarte y que por delante tiene el logo y por detrás tiene un maravilloso dibujo de los dibujos que nos hace Luis Mio Olmedo inspirado en nuestros programas y Luis Mio Olmedo ha venido hoy aquí con nosotros así que la firme y bueno que se la puede firmar al que se la quede ¿y esto cómo lo sorteamos? Ru, el primero que llegue se lo aguantamos así una pregunta una mini pregunta Luis Mio me deja Ru hay tiempo podemos hay tiempo ¿esa fue la primera ilustración que hiciste? la primera ilustración fue sobre el enemigo ah, vale, vale el enemigo que no queremos que se nos vaya la lengua no, no que Ru es muy rara siempre a explicarlo todo el enemigo es el taller en el que empezáis la mini de la escenografía la mini de la escenografía española mira, vamos a decir una cosa, Carlos hacemos una pregunta chunga y el que la sepa a ver qué os parece ahora vamos a hacer ronda de preguntas a ver si alguien quiere preguntar algo sobre lo que hemos hecho en Batman sobre lo que hemos hablado de Batman y la podemos sortear entre las personas que hagan una pregunta bueno, o al que yo quiera ¿alguien quiere hacer una pregunta sobre nuestro trabajo en Batman la peli de Batman lo que es trabajar en el mundo del cine ¿alguien quiere esta camiseta? ya no hay tantas manos levantadas claro a ti no es decir, la pregunta la puedes hacer pero la camiseta pero bueno pero no voy primero a él que él no tiene ningún claro hola ¿cómo te llamas? Lucas Lucas pero Lucas ¿y por qué has venido? con compañeros de trabajo y con ellos he hablado por Instagram también y quería conocerlos en persona pero a ellos sí y a mí no a ti no a ti no pero has dicho una cosa antes que me vas a querer conocer porque yo he trabajado contigo en Skull Killer que fuerte me parece ¡chúpate esa Javi! para que veas que es verdad para una película que ha hecho en su vida ¡chúpate eso! ¡qué fuerte! yo hice el making of ¿cómo te quedas? en efecto con Romanillos pero si tú no sabes quién es Romanillos no te venga arriba ¿cómo que no? yo soy muy amigo de Esteban que trabaja con Romanillos Esteban Roma y de Lucas ¿no? y de Lucas ¿cuál es esa súper pregunta tan inteligente que vas a hacer? con ellos he hablado un montón de veces de cómo es el tema cómo está el tema después del Brexit para ir a trabajar a Londres cómo están un poco los estudios en ese sentido está fatal por eso viene bien la pregunta claro sí es verdad Lucas que nos ha hablado un montón de veces por Instagram de hecho fíjate está justo delante de ti está Rica Ramos que te puede contar perfectamente de hecho claro lo sé lo sé porque en un alchemist nos lo contó un poquito lo difícil que es venir a trabajar a Reino Unido si no tienes un visado o no tienes el permiso exacto como la gente que ya hemos ahí unos años tienen que tener una licencia para poder contratarte y eso es lo más difícil para ir ahora para allá la verdad y cuesta un dinerito sí y no es fácil la verdad conseguirlo y que las empresas de hecho no están preparadas ahora para coger a gente de fuera se basan en contratarnos para hacer servicios en Europa yo he escuchado que mínimo 5.000 euros contratar a traer a alguien desde Europa y de ahí en adelante entonces claro no es fácil es muy complicado tú necesitas que alguien te quiera mucho a ti y que no haya nadie que pueda hacer ese trabajo y que esté libre en Londres en Reino Unido y claro ahora hay mucho trabajo y hay mucha escasez de mano de obra y que creo que también pasa aquí en España de mano de obra especializada y así que es complicado o sea que con todas las producciones que hay claro porque da igual que haya necesidad si el gobierno no lo pone más fácil pues da igual curioso ¿no? bueno curioso es una putada pero bueno Javi ¿qué tal te sentó a ti lo del Brexit? genial ¿qué tal lo llevas Javi? lo llevo mal lo llevas mal sí sí lo llevo mal en serio lo llevo mal pero bueno al final te intentas relativizarlo no es una decisión tuya no es una decisión política que ha afectado a tu vida en serio pero bueno al final pues ya está pues hacemos service desde aquí la diferencia a lo mejor un poco con Ricard es que yo sí tengo el visado de yo sí tengo visado de trabajo y residencia en Inglaterra por lo menos por cinco años pero al final bueno como dice Ruth hay una serie de requisitos económico-políticos para traerse a alguien y bueno y la mentalidad ya no es un poco la antes era como o me traigo a John o me traigo a Javi oye Javi ¿tú estás libre? sí ahora no ahora hostia es que a lo mejor me gusta más Javi pero es que si me lo quiero traer pues tengo que hacer un papeleo tengo que hacer no sé qué ir al ministerio que me saquen el no sé cuánto entonces obviamente ni lo piensan ni lo piensan pero bueno es algo no le podemos poner es algo que ha ocurrido y ya está y a joderse y si nadie más tiene bueno sí Carlota tenía preguntas claro es que está tosiendo vamos a dejarla que deje de tosir no que antes lo estábamos hablando con lo que estabais diciendo de que a veces las cosas que hacéis no terminan saliendo en las películas y que es recomendable hacerle una buena foto ¿cómo os ponen problemas las productoras para ir sacando o sea porque también te veo a ti que pones un montón de cosas de tus procesos de trabajo y siempre se me viene a la mente porque me pasa incluso en trabajos es que no sé si esto lo puedo subir porque no sé hasta qué punto la parte de confidencialidad eso o de que no se vean como los procesos hasta que ya has terminado pues sí que por ejemplo a Luke White le he visto que los planos los saca cuando ya ha salido la película claro claro exacto tienes que hacer fotos con discreción que no significa esconderse pero también es algo que si puedes hablar con tu jefe de departamento pues mejor yo lo suelo hacer una vez que se ha estrenado la película yo suelo esperar a que por supuesto antes nada cero las prohibiciones vienen precisamente por esa razón para que tú no saques nada de la película que la producción decide sacar cuando ellos quieran en función de lo que ellos quieran cuando se estrena la película a veces no siempre ya tienes licencia para sacar lo que te dé la gana yo suelo esperar a que la película esté en plataforma en un DVD porque entonces ya ha habido una estrategia de promoción en cines la productora ya ha sacado todo lo que quería sacar ha salido un montón de making ofs y mientras tanto voy sacando solo lo que ya es de dominio público imágenes que ya están ahí fuera y que es simplemente compartirlas y eso es completamente legal pero es un tema un poquito delicado porque aún a día de hoy yo escucho algunas historias de vídeos que de pronto cuelga alguien porque la peli se ha estrenado y le dan el toque y le dicen no, no, no esto es algo que hasta que hasta que no lo decida producción no pasa nada y hasta ahora nadie me ha dado un toque y nadie me ha metido en la cárcel de Disney lo cual no quiere decir que no pueda suceder en cualquier momento en general lo mejor es consultarlo primero y segundo si tienes una NDA firmada sería lo suyo un contrato de confidencialidad de confidencialidad o sea no, no pregunta de los mejores preguntar siempre ¿sabéis que se nos acumulan las preguntas? venga pues vamos yo me siento un poco como los que están en la subasta me han levantado así la mano quedan 15 minutos el centro es móvil y puedes ir hablando con él es verdad Fernando entre nosotros cuando el grupo de Whatsapp que tenemos FF yo muchas veces digo me ha dicho Fero Camán que y Fero Camán eres tú pregunta Fernando suena superhéroe Fero Camán retomando el tema de Ricard y que ha dicho Javi del Brexit esto no es una pregunta es un comentario yo creo que a lo mejor es el momento de apostar por hacer cosas aquí y que debería más gente apostar que se está haciendo mucho pero habría que hacer más yo al contrario que vosotros las cosas como son el Brexit me ha venido bien claro porque mucha gente ya no puede comprar allí es un horror traer cosas del Reino Unido y están comprando más en Europa pero yo creo que es una pena y que se debería aprovechar y quiero animar a todos a por lo que me toca a mí por lo que nos toca a todos y que Fero Camán estará ahí para ayudar la verdad es que desde que el Brexit desde que el Brexit ocurrió la tasa de trabajo ha aumentado muchísimo perdón la tasa de trabajo aumenta muchísimo en España se están haciendo proyectos que antes no se hubieran hecho simplemente pues bueno es ese tipo de temas ya hay muchas veces que son materiales que son ponerle cuotas al campo al final es una idiotez en todos los sentidos pero si es verdad cuando yo yo en concreto hablo un poco de esto es porque a mí personalmente si me ha fastidiado por mucho que ahora esté trabajando mucho más aquí que yo no estoy parado pero es un tema de por qué al final a Rusia allí yo yo hacía mi vida entre aquí y allí y al final te rompé parte de de tu vida pero es verdad yo coincido contigo que es una grandísima oportunidad para apostar para hacer cosas y bueno para que confíen en nosotros porque al final al final esto en cierto sentido ha venido bien tienes aquí al técnico que ha hecho tal de Batman o de no sé quién o no sé cuánto tienes todo toda esa potencia a nivel de técnico las tienes aquí hay pocos países con el talento que hay en este es que es increíble y aparte ahora van a empezar a abrir otra vez parece que los estudios de la luz de Alicante han vuelto a la carga Sevilla también va a abrir la ciudad del cine para todo el sur de Andalucía para todo lo que es la zona sur de España y se está rodando mucho en Europa en países como Prada como Hungría y República Checa y insisto lo hemos dicho muchas veces aquí pero eso en parte es por las extensiones extensiones fiscales exacto que en Canarias como tienen una fiscalidad independiente lo pueden hacer sin contar con nadie lo están haciendo y se está rodando muchísimo en Canarias se están forrando entonces como siempre también no es solamente que esto vengan las productoras aquí a trabajar lo hacen por una razón que es también que les compense económicamente que les sea barato que tengan un retorno y si lo tienen en ciertos países pues igual aquí también tendríamos que ser más competitivos a ese nivel ahora el gran Ricard tiene otra pregunta voy para allá Ricard bueno primero recordar que Feroca sigue abierto en verano que me llegó un email pero te ha apagado o qué pero bueno que ha pasado aquí que ha pasado aquí Ricard recortando bueno hablando de Batman otra vez y Ruto alguna vez lo has dicho y metiendo un poco de cizaña ¿qué te has llevado de Batman? hostia pues eso que queda aquí aquí en la FNAC pues es muy curioso porque cada vez que yo en redes sociales soy muy activa y pongo muchas cosas de lo que voy haciendo y cada vez que pongo los 10.000 bataranes que es el emblema que lleva Batman en el pecho que los lacré de cromado Carlos pues cada tantos tantos y tantos que tuve que pintar y alguna vez pones una foto que es bastante impresionada de todos juntos y todo el mundo te pregunta ¿se venden? ¿me das uno? ¿cuántos tienes tú? y algunos ya te escriben en plan te has llevado uno o sea te has llevado uno seguro y claro cuando está cuando mis compañeros de moldes sacan copias saben cuántas han sacado y mi jefe sabe cuántas hay por ahí entonces si luego no están todas aunque tú la cagues y no pintes bien una que eso en mi caso es prácticamente imposible pues él sabe que hay X número de copias y si tú te guardas una también lo sabe igual no que te la has guardado tú pero sí que se la ha guardado alguien y en general la gente es bastante cauta con ese tema y si lo es la gente pues tú también claro porque eres el inmigrante hombre es que eso es así entonces no me he llevado nada Ricardo ¿te lo crees? lo sabía luego con las cervezas lo hablamos que no que no que se va a llevar Ruth pero que tiene mucho miedo a la policía de Mickey arroba Mickey policía creo que había más preguntas que yo está en su casa y tiene mucho miedo pero bueno Carlos que llegas con miedo yo te veo venías venías con miedo venías con miedo porque te iban a preguntar lo que te habías llevado no por si acaso ¿quién ha preguntado? el chico este ya es Luis Pina ahora lo cogemos hola ¿qué tal? ¿cómo te llamabas? que no me acuerdo Antonio Antonio ¿cómo estás? ¿estás bien? te está hace frío aquí un poco hace frío de verdad yo estoy congelado que te está gustando la movida esta sí muchísimo muchísimo estoy flipando le gusta muchísimo que eres como Pepe Mora que quiera hacer una pregunta Antonio no 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 pero es que como no me habéis dejado hablar que estáis todo el rato hablando de Batman claro pues yo tengo mi mi cuota de protagonismo yo he venido aquí a esto ¿tú a qué te dedicas? yo soy profesor ¿de qué? de programación informática ¿y tienes novia? sorprendentemente sí qué fuerte y no es polaca venga pregunta ya hace en el podcast de las cagadas de fracasos los props y tal ahí fui un poco chiste porque la que tuvo que hablar por mí fue ella porque yo no sabía hablar ah bien Agos nos mandó un audio ah vale 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 diciendo lo maravilloso que era su novio y la de cosas que hacía que fue súper tierno te acuerdas ya ¿no? sí sí yo estoy en el grupo de robótica con Javier también de R2 y tal con Alex Clavijo ¿ese es el grupo del que te echaron Javi? sí por mentiroso qué fuerte pero entra y sale bueno me echaron porque decían porque es un grupo para hacer réplicas de R2 y me dijeron oye ¿y tú dónde te has buscado las piezas? y dije mira yo es que trabajo en Lucasfilm mentiroso y me echaron y bueno pues nada mi pregunta era muy sencillita porque ya sabemos que Iván su orgullo ha sido el parachoques pero como siempre vemos piecitas sueltas y tal de Batman tuyas y tal quería preguntar a ver cuál era como el orgullo de lo que ha salido no yo creo que el Batarán que luego se ve muy poco pinté un montón y muchos que eran mecánicos que se abrían y se cerraban algunos eran dobles otros no pero muchísimos yo creo que eso estaba pensado para que tuviera más protagonismo porque solamente se ve al final de la película que él solo saca del pecho y lo aprovecha para cortar un cable o algo así y quedaron muy bonitos y no sé es algo muy bonito que es un emblema que además lo usan para hacer el símbolo de Batman en el título de la película está como un poquito inspirado en eso y yo no tenía un concept art un arte conceptual un dibujo un diseño muy claro entonces fue un poquito que me trajeron algo así como si fuera un agrandamiento un dibujo agrandado una amplificación del diseño completo del traje y me dijeron mira algo así vete haciendo y te vamos diciendo entonces ahí hay mucho de mí de lo que yo elegí hacer obviamente no era mi decisión cómo iba a quedar viene el director de arte y te dice esto así esto así me gusta más esto estas líneas más finas y vas haciendo y vas haciendo pero cuando llegas a lo que le gusta lo sientes muy tuyo y yo creo que esa pieza es la que yo me siento más orgullosa entonces parte de la forma es ha salido un poquito a lo mejor de los tonos un poquito vale sí pues por ejemplo sí sí de los tonos del tono negro que le gusta tanto a Carlos y a Javier le dio brillo todo negro brillo y ya se volvió loca genial muchas gracias no digo nada porque me vas a echar la bronca pues ¿tenemos más preguntas o ya vamos chapando más preguntas hay conciertos ahí fuera a Luismi a Luismi ¿qué pasa Luismi Olmedo? ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? muy bien mucho tiempo lo acabamos de pasar los dos casi a la vez no a la vez a la vez pregunta pues ¿cuántos trajes llegaste a pintar? y también si tuviste que hacer el envejecimiento o digamos tratado cuando por ejemplo está cubierto de barro ¿es barro lo que tiene o es pintura? no es barro es pintura es pintura pues igual con algunas croquetillas que se hacen con serrín o con arena o con alguna cosa yo ambienté muy pocas porque en el departamento de vestuario que no es el mismo como decía antes que de vestuario de efectos especiales ahí hay gente especializada en envejecer en todas las películas hay gente en el departamento de vestuario especializados en envejecer que esto nos lo contó Tomás en el en el especial de Dune que no me acuerdo no me acuerdo cuál es el capítulo pero que sí que nos hablaba de que había gente especializada en envejecer los trajes la ropa yo recuerdo que hice un par que me trajeron un par ya sacados en uretano un par de máscaras y recuerdo también algunas pectorales también le di un rollito pero yo creo que fue más como referencia para que luego ellos siguieran haciendo a tuti y seguramente cambiarían muchas y de hecho no me acuerdo ni lo que usé ni cómo lo hice y luego en realidad no me acuerdo cuántas copias del traje se hicieron yo obviamente pinté algunas partes y luego otras yo hice los tonos o mezclé los tintes para que luego los de molde saqué las reproducciones en uretano y oh casualidad no era color negro mentira ya lo siento no no pero ahora en serio qué color porque una cosa es el color que tú pintas y otra cosa es después con la luz lo que hacen porque ese traje en concreto hay veces que en la peli parece negro a veces que parece rojo que tiene un cierto tono rojizo entonces qué color era pues era un marrón súper oscuro marrón grisáceo o sea rollo cuero así muy oscuro sí ya sabéis entonces no tengo una idea de cuántos hicieron pero igual hicieron 25 trajes así por decirte a grosso modo y algunos son para los especialistas que son diferentes están peor hechos peor acabados que son los que siempre se filtran al principio cuando se están rodando las películas y todo el mundo dice vaya mierda el traje y luego cuando sale el primer trailer oficial es como guau me flipa el traje pero esta es la historia de nunca acabar de siempre pero odiadores siempre hay y son bienvenidos gilipollas sin frontera no gilipollas todos podemos ser gilipollas todos podemos odiar y está muy bien que no te guste algo es muy sano bueno a quien le damos la camiseta alguna pregunta más que pasa Kike Coletas como estás tú bien y tú coge el micro bien bien pues mira yo te voy a decir que acuérdate que tú me llamaste parafeiz del primer corto en el que trabajamos Eugenio Mira ah pero que te ha dirigido cortos Enrique Silguero director de fotografía pero él era el que trabajaba en producción y fue el que hizo que definitivamente decidiera yo trabajar ir a estudiar y dejar el cine venir a estudiar cine gracias Kike gracias por romper esta lanza a mi favor oye que bonito y pensaba que habías estado en turno negro tú no estuviste en turno negro no no Oscarizada también le llamé yo a ti no sé si me llamaste tú a mí o me llamaron para tú estabas en casting o algo así o llevando la figuración pues me dijeron para hacer lo mismo sí sí algo así no recuerdo sí puede ser puede ser bueno de lo que habéis dicho de la fotografía vosotros tenéis alguna información de cómo va a iluminar el directo de foto sobre para colores o nivel de luz porque la peli que es muy oscura y todo esto para el tipo de tono que tenéis que utilizar el tipo de tono de negro que tenéis que utilizar no es que yo soy un soldadito allí yo soy el último mono supongo que mi jefe sí y no os lo comunicas os llegan a decir tenéis que ir más por esta gama por esta otra porque va a hacer estos tonos no te explican por qué y luego en las pruebas que se hacen de luz no, no se lo quites todavía que igual me lo ha dado él en las pruebas que se hacen de luz que bueno que a ti también te pasará cuando trabajas que haces hacéis pruebas de luz también aquí en España ojalá no hacéis pruebas bueno claro igual si Quique trabajara en una película de presupuesto de 200 millones pues igual sí que se harían pruebas de luz yo entiendo que eso también va en función de los presupuestos pero nunca nunca tenemos van más en cuestión de tiempo claro no suele ser tiempo es dinero y tal y tal entonces nosotros yo no sé yo no leo los guiones yo no sé nada yo no veo un story yo no veo nada yo a mí me enseñan un arte conceptual para que yo siga un poco el rollo y luego mi jefe que sí que puede estar más saltando de todas esas cosas te va contando un director de fotografía nunca viene a un taller de props a ver las cosas viene el director de producción el diseñador de producción perdón que es el diseñador de toda la peli y que es el que está en contacto con el director de fotografía y todo su equipo y fíjate ahora que dices eso recuerdo haber leído en internet que Craig Fraser el director de fotografía este tío dice que le costó mucho trabajo iluminar el traje de Batman porque al tener tantas aristas y tantos recovecos porque los trajes de los superhéroes suelen ser bastante lisos pues quería iluminarlo de manera que siguiera siendo oscuro porque es una peli oscura y Batman es muy oscuro pero que no claro iluminar algo con tantos recovecos y que no salgan luces y sombras incontrolables para ti pues que le costó bastante trabajo ¿qué te parece la fotografía de la peli esta? a mí me gusta mucho a mí Greg Fraser me gusta mucho Zero Dark Sirti que fue la primera en la que yo conocí el nombre de este hombre que me volvió loco una peli que es casi todo de noche y dices pero 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 es como iluminada con la luz de la luna que se ve que se ve y Dune muy guay sí pero Dune ya es ahora ya este señor ya lleva con las perras es un top pero en ese momento que tenía treinta y pocos años porque es más joven que yo y con treinta y poquís no lo digo ¿para qué lo dices? no me lo ha dicho vaya hombre no lo digo no pero lo he dicho no y el tío es un crack es un crack a mí me gusta mucho yo tengo que decir que en criaturas alguna vez sí hemos hecho test con el DOP con el directo de fotos porque es verdad que las criaturas a veces tienes que ver un poco cómo funcionan debajo de la luz pero muy no no si yo entiendo que mis compañeros que van al set a hacer la prueba de luz que son los que están con el traje sí que sí que saben más de todo pero a mí a mí esa información me llega a través de mi jefe mi supervisor en los show one tell en los últimos ya antes de rodar ya ahí se prueba cámara se prueba el set up de la cámara lo que le han metido algo de a lo mejor tiran un par de palios para darle una luz es básico ¿vale? no por meterse pero algo por lo menos con criatura algo se suele hacer no no y aquí también o sea algo de prueba se hace lo que dependes de la producción o sea en algunas tienes varios días yo tengo un colega unas que para una pelica que va a hacer ahora pidió tres semanas de prueba se le dieron dos días ah muy bien todavía se ríen se oyen las risas ¿no? y era para jones o sea no una peli para la dos todavía se oyen las risas en el despacho de producción solo que tratas en sacar los asteras de la caja bueno bueno pues ya hay que hay que regalar la camiseta y una nos van a dar si si nos van a echar aquí se las regalamos es que yo creo que no hemos dicho suficientemente no le hemos dado las gracias a la FNAC por dejarnos venir aquí a decir muchas veces puto bueno hoy no se ha dicho tanto ¿no? no pues ha sido Iván cuando ya se va Iván pues dejamos hay que dividirlo entre cuatro entonces pues ya damos la media hay que regalar la camiseta Ruth ¿cómo lo hacemos? no lo sé yo puedo ir diciendo que yo soy Ruth Villamagna y estoy en redes sociales como arroba Ruth Villamagna me podéis encontrar en todos los sitios tengo una página web tengo un canal de YouTube y tengo un curso maravilloso que se vende muy bien ¿y tú? lo tiene todo yo tengo mi Instagram Robots Can Cry y algo en Facebook pero principalmente lo poco que me muevo es en Instagram y Carlos Lorenzo Rubio pues a mí me buscáis en Instagram si queréis Carlos Lorenzo Filmmaker y ya está y tengo una productora de contenidos audiovisuales de foto vídeo y podcast que se llama Ciento Volando si alguien quiere hacerse un podcast pues que hable con Carlos que está a tope con el podcasting estoy a tope con los podcasts esto de haberme hecho famoso con el podcasting y hacemos una cosita que se llama crónicas es que nos grabamos desde nuestros lugares de trabajo durante dos o tres minutitos y vamos sacándolas así como y nos gusta mucho que nuestros oyentes o amigos o amigos nos manden alguna desde sus lugares de trabajo así un audio en plan dos minutos y nos cuenten algo entonces las últimas que nos han mandado nuestros oyentes son a la de Adri Piqueras desde los estudios de Arman trabajando en Chicken Run dos y la de Jorge Vera en una película que no sabemos muy bien cuál es en los estudios de Londres ya se me ha ocurrido a quien le vamos a regalar la camiseta ¿a quién? a quien se comprometa a mandarnos un crónica toma ya bueno alguien ha levantado la mano pero hasta el cielo sí, sí tú ya tienes regalo y él ha sido muy rápido lo siento sí, Carlota ha levantado la mano pero vamos a la velocidad de la luz hombre, claro espérate ¿tú quién eres? yo soy un desconocido pero ahora hablo contigo bueno madre mía recomendamos a la audiencia que podéis seguirnos en Instagram Facebook o Twitter como Alchemist Podcast y escucharnos en iVoox Apple Podcast Spotify o en YouTube como Alchemist y si quieres que Alchemist dure para siempre o por lo menos para el próximo año apóyanos en iVoox haciéndote fan o invitándonos a un café a través de ko-fi arroba Alchemist con K gracias a los que ya nos apoyáis a través de estas vías podemos hacer cosas como estas que los viajes desde Londres amiguis no se pagan solos vamos a estar vamos a Fernando Ferroca nos vas a tener que patrocinar programas para pagar este viaje que nos hemos pegado los tres y ni te cuento y recordad que si compráis algunos de los productos de Ferroca en ferroca.com tenéis un código descuento del 10% si escribes Alchemist en el check out en el check out un código de un solo uso y yo por mi ya estaríamos pues nada pues buenos días ¿no? muchísimas gracias a todos por venir sois un público maravilloso os queremos mucho lo está leyendo que no vengáis arriba os queremos mucho si hubiéramos ido a Burgos diría lo mismo y ojalá después de esta pues que vengan muchas más ¿no? pues nada buenos días buenas tardes buenas noches adiós Alchemist es un podcast sobre los oficios escondidos del cine si te gusta hazte productor en iVoox y ayúdanos a crecer